Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. No he hito en el canal y vamos con el análisis completito de OP08, pero en este caso no lo vamos a hacer solos. Me he traído a un par de personillas, un poco toca huevos a veces, pero que me caen bien. Así que tenemos por aquí a Kyo. Muy buenas a todos, gente. Y me he traído también a Izzy, porque a alguien que sepa de cartas hable un poco y deja de hacer los gilipollas. Buenas, chicos. Y nada, vamos a empezar un poco a revisar el set. Tenemos las míticas cartas promo, que no sé por qué Bandai ha puesto tres al principio y tres al final. Les hacía ilusión. Que son las míticas de reprint de set anteriores de mandalas, artes, SPs y pijadas, para quien quiera. Pero yéndonos ya a cartas nuevas, a cartón, que es lo que importa de verdad. Empezamos con dos líderes bicolores nuevos. Aquí lo de monocolor va a ser que no. El primero de ellos, Tony Tony Chopper, también conocido como Tony Tony Helicóptero. Active main, una vez por turno puedes dar hasta a tres de tus personajes, que sean Animal o Drunk Kingdom, un máximo de un don resteado a cada uno. ¿Qué te parece? ¿Qué os parece? ¿Arranco yo? Vale. A mí esta carta me parece floja, sobre todo por el tema de los arquetipos a los que va ligado. O sea, ahí falta un Mugiwara, un Strauhat Crew type, como la copa de un pino. Si tuviera este arquetipo, yo creo que estaríamos ante un líder bastante interesante. Pero con Animal y Drunk Kingdom, la cosa, la verdad, que deja mucho que desear. Los personajes de Animales son bastante endebles y Drunk Kingdom tiene poquitas cartas de momento. A ver, yo lo que veo del Chopper es que está bastante limitado, como ha dicho Kyo. O sea, solo Animales y Drunk Kingdom. Tiene toda la pinta de típico líder que va a aprovechar más las cartas decentes que le saquen este arquetipo, las va a aprovechar otro, más que él. Más que nada porque, por ejemplo, así que se me venga rápido a la mente, este da tres dones. Sí, o sea, tres dones resteados y, por ejemplo, tenemos a Zoro, que le enchufamos uno al líder y estamos dando cinco. Entonces, supongo que el típico líder que de su arquetipo se va a aprovechar otro si es que llega a ser jugable ese arquetipo. De hecho, hay una corriente de Zoro con el soporte de Animales rojo mezclado un poco con Mugi. Porque mucho Mugi puede pillar a los Chopper, que son del animal más fuerte casi que hay. Entonces, como Zoro hace lo mismo que tú, pero un poco mejor. La única ventaja que tiene Chopper, que ahora verás un poco las cartas, que hay varias que son don por dos, don por uno. Que Chopper activa el efecto mucho más fácil que el Zoro, pero es que tampoco te da una ventaja tan tan grande como para querer cerrarte únicamente a los arquetipos. A ver, a futuro si sacan mucho animal y entra tal, pues puede estar bien. Sobre todo que ya casi es posible hacer un deck solo de Choppers. Lo cual, con el Doctor, sí, era el Doctor el que veremos luego, está esa carta graciosa, ya la verás. Pero es limitada, a mi opinión. Es un deck que va a ser mítico Foxy, mítico deck para ir a tu local a hacer un poco el cabrón, pasártelo bien, echarte unas risas y atracar a alguna persona a la que cuele. No lo veo para mucho más. Totalmente. No tiene pinta de más. Luego está, bueno, el alternativo tal, que para mí es ahora una pequeña decepción. Pero a futuro veo un, de lo que tenemos en OP8, casi de lo mejorcito. De líderes nuevos. Vosotros un poco, ¿cómo lo veis? Yo personalmente estoy enamorado de este Lideranda, que no he hablado mal yo del marco y lo estoy probando ahora con 8.5. Y me gusta, es lo que tú dices. Más adelante le veo potencial, pero con las cartas que le sacan en esta expansión, que le sirven la friolera de cero. El pobre no tiene mucho donde aferrarse. Tiene una habilidad muy buena, que ahora si quieres la lees, pero por lo demás el soporte azul ha sido terriblemente malo. Como todo soporte azul. Todas las cartas azules. A ver si la habilidad tiene pinta de ser la hostia. O sea, hacen muchas cosas. Menos 2.000, robas una, te puedes preparar cosas, todo por dos por uno. Tiene buena pinta. Claro, la cosa es eso. No sé exactamente qué tipo de cartas le hablanda de soporte, pero sí que ya dice que la parte azul es nula. De momento, yo lo probé el otro día. Lo he jugado un par de partidas con él. Si no me equivoco, ya lo estaba jugando en punto 5, ¿no? También. No, era en 8 normal, que estábamos probando con la versión de Impel Down. Porque es que se juega... Ah, sí, es verdad. Porque la lista con barba funciona tan mal que la que mejor resultados ha obtenido, curiosamente, es con Impel Down. A ver, con Impel Down tenía su qué. O sea, el tema del Ivankov, bajar luego al otro... O sea, es poner bastante presión en mesa. Y... Valcom va muy bien con la habilidad. Que puedas mandar, o sea, carta que ya no vas a querer para el bottom. Luego, con esa versión, sí que recuerdo que robábamos mucho si nos quedamos con pocas cartas en la mano. Así que, a ver... Mal, mal, no lo veo. Pero un poco como el chopper, quizás, en OP8 normal. Para ir a un local, pasárselo bien. Y a esperar a que le saquen cartas mejores para que lo hagan competitivo y pueda subir unos cuantos tiers. Sí, que por cierto, luego vamos a hacer un videito en el canal de cada uno. En el de Kyo haremos una tier list. Y en el de Easy, para que podáis ver listas y demás, haremos uno con unos cuantos decks buenos, etc. Para que podáis tener unas listas base con las que empezar en 08 bien. Así que, os dejaré los vídeos abajo en la descripción. Tenéis sus canales y todo también en la descripción. Así que, id a echarle un ojo al resto de vídeos una vez que acabéis este. Pero sí, a ver, Marco... Tiene cositas, tiene combos, tiene mierdas bastante buenas, pero le falta... Pero yo es el mítico líder, tío, que lo veo y digo... Es que a la nada que salga una carta que lo... A la nada que le... Es como el LO, el RP. Estaba ahí, durmiendo tranquilito, hasta que le dan dos cartas que lo vuelven una locura. La cosa es si le van a dar esas dos cartas. Pero como entren... Porque aparte, es un líder de White Bear. Bueno, para hacerlo roto, no le van a tener que dar las cartas a él. Solo van a tener que dar a otro líder rojo o azul. Y ya Marco la escogerá y dirá, venga, estoy roto. La clásica de Bandai. A mí me gustaría destacar dos cosas. Ya digo, ayer me tiré todo el día jugando a Marco y apenas lo había probado. Y de verdad que me ha gustado mucho. Dos cositas a destacar. Hay un combo muy interesante y luego el tema de la habilidad. Primero, la habilidad. El hecho de que tú por ponerlo un don tengas un robo extra cada turno. Porque al final es extra. O sea, realmente no te quedas una carta más en mano. Pero te la tienes que mandar al fondo del deck si no la quieres arriba. Pero es que eso te da una versatilidad. Porque es que yo he ganado partidas con este líder. De directamente no tener nada. Utilizar la habilidad. Y me da justo la carta que quiero. Que sé que es un poco aleatorio. Pero te da mucha ventaja. Y está muy bien la habilidad de este líder. Y ya no solo eso. Si en Enoch además le das menos 2000 de poder. Es que a mí la habilidad me parece una auténtica burrada. Está súper bien. Es lo que hacía Saka. El último líder. Sí, es lo que va a decir. El último líder con una habilidad parecida. Acabó baneadísimo. La cosa es que Saka era gratis. Ahí está la diferencia. Saka era gratis. Aquí hay que pagar un don que en muchos momentos ese don no te sobra. Y eso yo lo he notado bastante. O sea, puedo hablar así porque es que literalmente lo he estado jugando hace nada. Y además hay un combo que me parece que me ha volado mucho la cabeza. Y es jugar en el turno 4 el Doflamingo de OP-01, el Blocker. Te ordenas las 5 cartas y luego te las dejas ordenadas de tal manera que si ya tienes el propio Sanji secreto de OP-06 en mano, lo juegas en turno 4 y te juegas Marco Barba Blanca. Y de verdad, es que a ver quién te responde a eso. Está muy bien, ¿eh? Claro, pero eso es lo de siempre, ¿no? ¿Cuántas veces te va a salir así? El problema es la consistencia del deck ahora mismo. Ahí está. Pero bueno, llevas cartas para robar, tienes la propia habilidad. Más o menos las cartas tienes opciones para intentar conseguirlas con el Sanji Spilaf y demás. No sé, a mí este líder me parece, que es lo que decís, que a futuro puede ser que se rompa un poco. Sí, que es un típico líder que cuando van saliendo expansiones nuevas hay que tenerlo en cuenta para probarlo y tal. Sí, es el resumen. RP, mira, hace eso. Salió es el ST-10, beh, sin más. Sale el siguiente OP, beh, sin más. Al siguiente ya era como cuidado. Y al siguiente ya fue como, no, mejor no nos lo quitamos de en medio porque... Y el otro ya ni siquiera lo hemos llegado a ver en Occidente porque se ve que estuvo tan infomable. Y gracias. Pues sí. Un poco putada para los jugadores de RP, pero gracias. Y ya yéndonos a cartitas, que no nos vamos a parar tanto como en los líderes. En los líderes hay que pararse un poco más. Empezamos. Blocker de Mildedrum. Ok, nos la pela. Tremendo arte, por cierto. Putísima santa mierda. Y flujas. Es de estos que necesitas tener el combo. Tienes que tener a los dos. Si, básicamente el combo es, metes este on play y le das a un bicho del rival menos 2000 de poder durante este turno. Y si no tienes al otro en juego lo puedes jugar de la mano, pero no lo busca ni nada. Simplemente te permite jugarlo. Metes a este, que si tienes al otro en el campo cuando entra destruyes un 3000. Por lo que con el combo destruyes un 5000 y estás metiendo un 3 y un 5 en el campo. Necesitas tener las dos piezas, llevar por 8 estas cartas y no lo hace ni su madre. Durillo, eh. 3-3000, bastante mal. Bueno. Puta mierda. Pasellado, si te sale y dale gracias. Es lo que hay. La fusión de los dos. Que tienes que tener ambos los dos en el trash y gana más 2000 de poder. Durante tu turno nada más. 5-8000 en tu turno. Bueno, a ver. Al menos es mejor que las otras dos. Puta mierda. Sí, pero tienes que llevar las otras dos para... Ya tienes que llevar 12 cartas, 12 slots, en plan, a tomar por el cul. Para jugar esto que tampoco es para tanto. Esta sí que es buenísima. Esta... Esta hay que respetarla. 3-5000 en tu turno, on play o when attacking, ambos los dos. Miras las 5 primeras cartas del top de tu deck. Enseñas de ahí un animal y lo puedes jugar siempre que tenga 4000 de poder o menos, resteado. A ver, por 3 bajas un 5, bajas un 4. Y recordad que hay un chopper de 4 que baja otro. Entonces puedes hacer una escalera graciosa. Y el chopper de EVE también es de 4. Hay otros animales que veremos luego en esta expansión que también es de 4. Este chopper es una de las claves de que el deck de estilo Zod animales funcione. Porque es, metes uno detrás de otro, detrás de otro y llenas el campo todo el puto rato. A ver, la carta en sí está muy bien. La cosa es que el bajar caracteres resteados tan pronto muchas veces implica que nos van a dejar sin recursos en mano. Porque vamos a atacar a la mesa. Pero si dices que hay algún otro chopper que puede bajar otra carta. Entonces ahí quizás da un poco igual porque dejamos morir la que bajamos con este y ya está. Pero no me parece mal. Y encima, o sea, no solo es on play. O sea, como se quede, luego otra vez. ¿Qué es eso? No salen de mano porque lo que haces es buscar del deck. Ah, sí, sí. No salen de mano. Entonces no pierdes mano. Dices, bueno, es como el Doffi. Metes una carta del deck. Si te pega en ella, pues vale. No he perdido mano. Y qué pasa, claro. Si sobrevive, o en attacking, otro bicho más. Entonces es un poco la base y lo que mantiene vivo al deck de Zoo. Que quieren hacer de animales rojo, agresivo, tal. Te meto, te pego con cinco bichos cada puto turno que puedo. Pero esto lo llevará mejor el Zoro esto. Es que se usa en el Zoro. A ver, es lo que tiene. Es buenísimo. El Dalton, que a ver, no lo llamaría puta mierda. No va a haber juego probablemente, pero no es basura infecta. Mucho texto porque te juegas. Cinco o seis mil con un termino on play. Le das a uno de los personajes del rival menos mil de poder. Y luego da un por uno active main. Una vez por turno te picas una vida. Y este bicho gana rush. Bueno, es a picarte una vida durillo, ¿no? En un sellado, lo que decíamos antes. Te sale en un draft y dices, oye. O para adentro. Te sale en la progreso. Solo gana rush y te quedan vidas. Sí, si no tienes vidas no puedes darle rush. Porque es pago, no es posterior. Entonces necesitas seis dones para un rush con siete mil que te pica una vida. Bueno. Sin más. Vainilla. Siguiente. Vainillazo, ¿eh? Tremenda carta. El osito. Este sí que me gusta. Counter dos mil. Animal Drunk Kingdom. Tres tres mil. Don por uno active main. Una vez por turno puedes darle a un animal que controlas más mil de poder durante el turno. Está bien. Ya solo con ser counter dos mil va a haber juego. Siempre que quieras jugar los dos arquetipos. Así que supongo que está bien. La habilidad sin más. Y la cosa es que no se restea. Me refiero. Por ejemplo, le das un don. Tienes un don en Zoro. Ya es un cinco. Ya puede pegar. Puede buffar a otro animal. Con lo cual pueden pegar ya los dos. Esto es lo que decías mal, ¿no? Que esto debe funcionar un pelín mejor. O sea, o tener mejor sinergia en Chopper. Por el hecho de que le puedes dar el don resteado. Sí, porque lo bajas a él mismo y con él mismo ya le... Con los tres dones que has pagado del mismo ya le puedes dar el don. Con lo que puedes activar la habilidad para buffar a otro bicho que has metido antes. A ver, está claro que para activar habilidades el Chopper va a ser mejor. Para pegar cabezazos el Zoro va a ser mejor. Porque al final las habilidades no son tan relevantes como para ser mejor que pegar cabezazos. Y que la cosa es que Zoro se puede permitir dar esos dones. Porque son todo cartas bajitas. Entonces cuando tú tienes seis y siete dones puedes permitirte dar un don en Zoro. El resto lo repartes para activar habilidades igual y pegas. Entonces tampoco tienes mucho problema. ¿Vainilla horrible? Vanilla. Muy feo, ¿eh? Siguiente. El conejito. Tres, tres mil. Counter mil. Don por dos. When attacking. Si tu líder es Drunk Kingdom. O sea, solo vale con Chopper ahora mismo. Destruyes un personaje del rival de cuatro mil de poder o menos. Nah. Nah. Bueno. A ver, si le pone con el Chopper no está mal. En el Chopper se puede jugar. Fuera del Chopper no se va a ver ni para dios. Muy caro, muy caro. Aunque salga otro líder de Drunk Kingdom esto no funcionaría. El Robson, cuidado. Tres, cuatro mil. Don por dos. Gana Rush. El otro Chopper que puede bajar animales, ¿cómo funciona exactamente? Mira, el otro Chopper lo voy a buscar aquí al lado. Ah, que no es de... No, es antiguo, es del alabasta. Hombre, el combito con esta carta está bastante bien. Esta carta dentro del Chopper entra de lujo. Es de OP4. Porque le puedes dar los dones, pero es que si no... Mira, eh... El otro Chopper lo que te permite es bajar un tres mil de la mano. No me acordaba si era un tres o un tal. Te permite bajar un tres, con lo cual puedes bajar, por ejemplo, el osito. Es que claro, ese... El Robson este, el turno en el que entra, entra rasteado si entra por el otro Chopper. Depende, porque también puedes meterlo con el evento de EVE. Ah, vale, sí. Sí, ese sí que es el cual es. Es counter y te metes directamente. Lo usas en el último ataque, te lo metes de ahí, ya entra el... Sí, a ver, que para el arquetipo del Chopper se tiene que llevar. Sí, para el Chopper sí, porque obviamente... Y aparte, joder, en algún turno que lo necesites por cinco dones, rushear de seis mil o de siete mil... Oye, en un deck de animales yo lo veo una carta decente. O sea, si ya vas a llevar el arquetipo de animal y tu deck va a estar centrado y vas a llevar el combo de los Choppers... Vas a llevar este Chopper, el de EVE, el de OP4 y todo lo demás y ya vas a llevar soporte de animales... Pues obviamente dices, oye, va adentro. El Guapol, que cuidado con esta carta. Es un seis seis mil counter mil, don por uno. La cosa es que tiene que sobrevivir un turno y ahí está la dificultad. Pero don por uno, buen attacking, le das a un personaje de tu rival menos dos mil de poder por el turno... Y luego Guapol gana más dos mil hasta el final del turno de tu oponente. O sea, se queda como un ocho mil a partir de entonces. A mí esta me gusta bastante. No es buenísima, pero... Un poco cara. El efecto es bueno y tal, pero... Un poco cara. Encima es carta... Bueno, claro, con Chopper le puedes meter el don por uno gratis. No, porque... Ah, bueno, sí, porque es drum, ¿no? Sí. Pues que fuera de allí... No, pero a ver, es eso. En Chopper va bien y luego en Sellado me parece una buena carta. No, en Sellado va a ser de las mejores esta. En Sellado me parece una muy buena opción. Y a ver, en Construido, pues yo qué sé, en Chopper bien y... Si hay un meta muy, 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 muy lento, pues oye, a lo mejor... Pero es que viene Shanks después y... Y para eso lleva Shanks. A ver, contra negro esta carta no puede brillar. Contra otro color, tal vez, sí. No, bueno. Cureja. Esta está... Esta está bien. Buscador de cuatro. Busca o Choppers. Cualquier tipo de Chopper. O Drunk Kingdom. Buscador... Roto. Sin más. Y luego está el Girilook, el otro doctor, el que decía yo. Este es raro, pero como puedes hacer un deck full de Choppers es la risa. Coste tres, cero de poder, counter dos mil, active main, restes a este bicho. Si tu líder es Tony Tony Chopper, todos tus personajes Tony Tony Chopper ganan más dos mil de poder. Está bastante bien. Es divertido. Yo, mientras estaba probando, cuando aparecieron al principio del todo las cartas en el siendo P8 y tal, hice un turno de cuatro Choppers en campo. Girilook, activo habilidad. Lo piso con otro Girilook, activo habilidad. Y mis Choppers metiendo bimbazos de diez mil todos. Está bien, está bien. Y luego te iba a dar con el resteados. Es meme. Quiero decir, es meme. Sí, pero es con der dos mil, buscable. Es con der dos mil, es que eso ya le da mucho. No, sí, obviamente en su deck entra, pero me refiero que es meme. No es algo competitivo. Quiero dejar eso claro, que es para... Vas a un local, se lo haces a uno de tus colegas, le metes cuatro bimbazos de catorce mil con cada Chopper y te ríes un cacho. Pero no lleves esto a un regional, por favor. No creo que te lleven ni una en un regional con esto, la verdad. Por favor. YouTube, por favor, no me desmoneticies el vídeo. El eventito este que dices, vale, bien, por dos, un más cuatro mil de counter. Y un menos mil para el rival, por lo que a efectos prácticos, te podría decir que es un cinco mil de counter. No está mal, pero con todo este tipo de decks, dejarte los dones abiertos... Es que para esto me llevo un radical. Totalmente. Es que para esto me llevo un radical. El trigger es el mismo. A ver, lo bueno es que no va ligado a ningún arquetipo. Eso me parece que está bastante bien. Ya, pero es que si eso, en Erkly no te vas a dejar dos dones, y en Late, prefiero llevar el radical y dejarme solo uno. Totalmente. Es complicado dejarse dos. Y más en un deck agresivo, sabes, que quieres pegar con los dones. Claro, es que es lo que decía, que en los decks agresivos, aunque solo puedas bajar un carácter de coste tres, los otros siete dores los quieres para pegar. Entonces, dejarte dos, es que la partida no está yendo muy bien. Este evento ya me gusta. Este evento me gusta. Está gracioso. Coste dos, active main, tres de tus personajes ganan más mil de poder durante el turno, y luego le das a un personaje del rival menos dos mil de poder por el turno. Está bien. El value está muy bien. A ver, horrible no es. Luego, se tiene que discutir si puede entrar en algún lado o no. A ver, es que estás dando, junto con la habilidad de chopper, estás dando unos más cinco mil de poder, ¿no? Porque esto te restea dos dones. Entonces, das más tres mil, y luego puedes dar los dos resteados. A ver, ya lo de siempre, ¿no? Por dos dones, dar más tres mil, ya estás ganando mil. También estás perdiendo una carta en mano. O sea, sí, a ver, estás perdiendo una carta en mano, pero es que este tipo de cartas es como la versión buena, entre comillas, o la versión más real del Counter 2000 que hemos visto, del que le daba más dos mil a todos los choppers. O sea, esto es más fácil de jugar, porque lo puedes jugar en distintos stages del game. Al principio para tradear, mid game para enchufar, o late game para acabar, con lo cual está bastante bien. No me desagrada a mí, me parece chula. He visto algunas listas de Zoro. Y la cosa es que no está cerrada, ¿no? No, he visto algunas listas de Zoro que lo llevan. Aparte es Mugi, por lo cual es buscable. Claro, es que sí, es que es lo que te iba a decir, que es que esto en Zoro... Y en Zoro he visto listas que lo usan. Aparte, por ejemplo, lo he visto combinado con... A ver, el conejo es lento, pero claro, si spameas la mesa entera, la gente no se suele fijar en el conejo. ¿Sabes? Quieres ir antes a quitar este chopper, quieres ir antes a... Y claro, con el conejo ya te estás cargando un 6.000 con el puto vendito de mierda. Mientras estás dando 3.000 de poder para pegar. Entonces, a ver, no es la mejor cosa del mundo, pero... Pero... Y el trigger es decente. El trigger me parece decente. A ver, le puedes dar menos 3.000 a cualquier cosa. El trigger está bastante bien. Entonces, a ver, carta horrible no es. Tendrá juego... Todo el tema. Muy situacional, pero puede ser. Por favor, no quiero ni... Podemos pasar al siguiente. Evento de coste 3 para dar menos 3.000 y más 3.000. Bastante durillo. A ver, el trigger está bien. El trigger está bien, supongo. Ya, pero no. No, no, no. Ni de coña. Si dejarte 2 dones ya está mal, dejarte 3. Y yo al principio leí que era... O sea, la primera vez que vi esta carta no leí... No me fijé en lo de Oppon's Turn. Que solo funciona durante el turno de tu oponente. Pero si no, este stage era Jesucrist. Hombre. Para atacar esto estaría de locos. Es un Zoro por un don... Aún así molesta, porque... Sabes, todos tus personajes de Drunk más 1.000 de poder. Lo cual hace que Chopper sea un 6.000 que ya no le valen pegarle de 5. Tus 4 sean 5. Es cual cual ya son más fáciles de defender. Para poder mantener mesa y seguir haciendo presión no me parece horrible. El problema que te puede brickear muy fácil, que ya te está quitando un don que puedes usar para pegar o meter más bichos. No sé hasta qué punto se puede considerar llevarlo. A ver, a lo mejor en un deck full arquetipo de drum dices, bueno, pero no creo que vaya a tener mucho juego. No. Lo dudo. A ver, para proteger esos personajes de 4.000 de poder que están regalados para el rival al menos lo agradece. Supongo que tengan 5.000 y que te suponga menos gasto de counter, pero yo no lo veo tampoco. Este tipo de decks si tuvieran forma de robar, o sea, de volver a generar cartas en mano de una manera no muy complicada y consistente, este tipo de cartas sí que se pueden meter porque es que es... O sea, esta carta no hace nada más, la juegas una vez y ya está. Pero bueno. Ya. Por eso digo que necesitas recalar porque si encima lo que queremos hacer en 3 dones es bajar el chopper que baja otro chopper que baja otra carta, nos quedamos con 2 en mano y ya al estar el carácter restado no nos van a pegar a vidas, con lo cual... No, sí, es duro. Pero bueno, quizás llevar una por ahí, por si cuela. Sí, por si te sale en plan, hostia, mira, turno 1, durum, ala, ya la tengo plantada. Sí, ya está. Pero... Es que el problema es que si llevas una es difícil verla y si llevas 4 vas a brillear. Sí, sí, total. Entonces, y luego vamos a verde. Otro set de... Bueno, a ver, no me puedo quejar porque OP7 ha estado bien. Pero OP8 y OP9, por favor, ya. Llega con la tontería del verde. No está tan mal, eh. No está tan mal. Yo creo que no está tan mal, eh, versus. Iba a responderte pero no quiero ser racista en contra de los jugadores de amarillo. No me parece que esté tan mal. Luego vamos a discutir. Líder monocolor, active main una vez por turno. Si tienes un minc en el campo, si no lo tienes, eres un vainilla. Restas un personaje del rival de coste 5 o menos. Me parece que el resumen de esta señora es por qué voy a jugar Carrot cuando puedo jugar Bonnie. Totalmente. Sí, a ver. Está el arquetipo está cerrado, con lo cual ahora a ver las cartas que tiene que por lo que ha dicho versus voy a entender que no es que sea muy buena y por lo que luego ha dicho Kyo hay tres. Hay tres buenas. Hay tres buenas. Hay tres. Hay una. Bueno, ahora lo vemos. Pero sí, a ver, la habilidad no está nada mal. O sea, si tienes uno de los binks estos, girar un 5 y tal, no está mal. Sí que es verdad que Bonnie es en defensa, con lo cual es mejor porque tienes más sustain y el verde necesita tiempo para hacer sus cosas. Pero si se da un arquetipo que sea midrange, o sea, no estoy diciendo agresivo, pero que no sea típico de verde como Bonnie que tengo que jugar con do flamingo de 10, tal, no sé qué, sino que la carta más cara que llevo sea hody y juego más a te planto mesa y de repente voy para ahí. La habilidad está bastante bien, la verdad. A ver, lo que se ha visto es que se juega híbrido, se juega medio arquetipo minx, medio combinado o con supernovas o con donkey shot, se han probado varias cosas. Pero es, normalmente, lo que he podido ver es 50-50, lo que he testeado. Y no me acaba de convencer porque es que verde no, tampoco está diseñado para, quiero decir, tus bosses buenos, o sea, uno, no tienes acceso a Cavendish, no tienes acceso a Basile, Keith es como lento para lo que ya quiere Carrot, Doflamingo ya es la cosa, ya está modo tortuga, y claro, estás en un punto en el que si me dijeras que lo que sale ahora de minx es la hostia, pero lo que el soporte anterior de minx son tres cartas malas, y el soporte que viene ahora es como vale bien, hay alguna cartita decente, pero hostia, tenemos el Inuarashi que supongo que es uno de los que tú metes como bueno, pero dices, a ver, está bien, yo no defiendo esto, pues ya no sé qué quieres defender, pero bueno, no lo veremos, 5 o 6 mil, counter mil, on play, si tu líder es minx, puedes restear hasta dos bichos de tu rival de coste 5 o menos, ah no, perdón, dos bichos que están resteados de tu rival de coste 5 o menos se congelan, el otro, es el otro, que me he liado ya de bicho, básicamente, congela dos bichos pequeñitos por 5. Está muy bien, y te plantas un 6 mil en mesa, esta carta está bastante bien dentro del deck de carro, tampoco hay muchas mejores opciones dentro de minx, así que me parece una buena carta. A ver, es lo que te digo, si les hagan cartas de este estilo de como sin llegar a los 10 dones te voy plantando mesa y tal, y luego tengo cartas como esta que reaccionan al, ah, yo tengo dos en mesa, tú tienes tres, los has girado, pues mira, ahora yo tengo tres y tú tienes solo uno que puedes hacer servir durante un turno y puedas jugar con cartas más que luego esto por un don pega de 7 y tal, imagino que en mesa tendremos algo más. Eh, no sé, a ver, no me parece un horror, o sea, hemos visto peores cartas en rojo, tampoco digo que sea hostia, el pobre conza también. Es típica carta de, sí, mira, te friceo dos, cierro los ojos y algo como que no están ahí, pero vaya, que se quedan ahí, ¿sabes? los, los carácteres, así que, pero no sé, sin más, no sé, a ver qué más tiene, a ver qué más tiene. A ver, la gente que juega rojo se puede echar un asistecito hasta OP9. Bastante, totalmente. Recomendación. Pero, el problema que le veo a este señor es que es un play, si esto fuera como lo de active main que están metiendo ahora, de active main, tal, porque un problema que le he visto es que te limpian campo, te dejan sin minx en el campo, y tú no puedes bajar a Inurashi bien porque no puedes hacer la habilidad de Carrot para restear antes algo y congelarlo con Inurashi porque en el momento en el que entra y puedes activar la habilidad del Carrot ya has perdido el onplay. ¿Sabes lo que te quiero? Como que necesita tener un minx antes que sobreviva el turno. ¿No tiene buscador? Sí. Sí, tiene buscador, yo entiendo que te aferras a eso. Sí, pero el buscador te lo limpia todo el puto rato. Pero el buscador que valga uno. Sí, sí, ahí sí hay. Vale. Bueno, a ver, ahora lo vemos. Luego Carrot que está así que me parece de las buenas. Es la única carta que yo defiendo, que en Bonnie, por ejemplo, tengo pensado llevarla. 5 o 6 mil counter mil onplay y when attacking congelas un bicho de coste 7 o menos del rival. Está bastante bien. Básicamente esto lo llevas para responder al Jack. Metes Jack, lo giras. Ese Jack no se vuelve a enderezar. Está bastante bien, la verdad. Te juegan un par de estas y como no seas color negro que puedes así limpiarle la mesa facilito, cuidado, hay muchos líderes que esta carta es un dolor de muela de los malos. Por eso digo, yo creo que lo mejor arquetipo va a ser eso. Voy bajando carácteres 5 mil, 6 mil, 7 mil de poder, no más, jodí como Topent y a tomar por culo. Voy haciendo que las cartas no se activen, pim pam, pim pam, y luego voy metiendo mimbazos que si 7, 7, 7, 7, 9, durante dos turnos porque tus cartas no se levantan y adiós, muy buenas. Es lo que comentabas tú, esta carta en Bonnie tienes tu habilidad de líder. Esta carta ya no es solo que le limites un personaje, es que le limitas dos y uno de ellos puede ser el líder. Esto es muy burro y encadena un par de Carrots. Como no tenga forma de limpiar esta carta, has ganado. Es que es muy buena la Carrot, es una burrada. En Bonnie da mucho asco porque tú, por ejemplo, puedes hacer turno de 4 Don't Scroach, te enderezas un Don, te pegan con lo que sea, giras, con 5 Carrot. Sí, pero... Y ya estás ganando un tempo metiendo una mesa y que aparte tienes buen attacking, que la cosa es que si fuera solo un play, pero es que es recursiva la hija de puta. Esta carta es mejor que Cavendish. No, llevas ambos. Llevas ambos, sí, pero uno es buscable, esto no es buscable. No, esta no es buscable, correcto. Yo creo que en 5 quieres meter... O sea, no es buscable en Bonnie, digo. Bueno, puedes jugar híbrido con Minsky y te queda un deck bastante decente. Yo he estado muy amable. Sí, al menos las listas que más he visto funcionar simplemente metes un Ascarro, donde el hueco que tiene ahora Bonnie, el personaje de Bonnie... Ah, por ejemplo, donde metían, eso, donde metías el carácter de Bonnie, ahora metes Carrot, ¿no? Sí, es más o menos lo que se está haciendo. Porque, por ejemplo, contra decks como tipo, el bajo carro, te congelo bicho, ya te molesto, turno siguiente, te pego a un bicho girado, que ya te gasto recursos ahí o ya lo mato, y aparte te congelo a otro distinto, y te gana ese tempo extra que necesitas para llegar al kit, llegar a... a todo lo demás. Entonces, a ver, es una carta útil y es una carta buena. Es buena en mayúsculas, esta carta está de locos. No es algo... No es Cavendish, Cavendish está más roto. Cavendish está más roto, está muy roto. Son distintas, son distintas, pero sí. Pero está bien, es usable, tiene juego. Esta carta se va a ver. El handicap es que no es buscable, porque por lo demás, a ver, igual el Cavendish lo pondría un escalón por encima, pero a mí esta Carrot me parece un añadido de coña. Es buena. Mierdón. No hace falta, creo que ni lo que lo veamos, 3-4 mil, buen attacking, congelas un 4. Vale. Terrible. Terrible. No es infumable, porque congelar un coste 4 puedes molestar, pero es que es buen attacking. Y es un 3-4 mil. Esta no te aguanta. No te aguanta esto en la mesa ni de coña. El Silician, on play, este que era, congelaba un 3, ¿no? 3 o menos, pero con on play, a diferencia del otro, que era buen attacking. Congelar un 3. Tampoco hay tanto de coste 3 tan molesto como para querer congelarlo. Esas cartas es mejor que no tengan counter y que sean un 5 mil. Sí, es que si esto fuera un 3-5 mil te digo, bueno, vale, pero es que un 3-4 que congela un 3 es como, ok. No hay sitio para darle dones. 2-3 mil, don por uno, buen attacking, congelas un 1. Jódeme más. Muy bien, Zebra. Terrible, pero terrible, es que las 3 me parecen malísimas. Prefiero un vainilla de 2-4 mil, ¿qué quieres que te diga? Muy mal, muy mal. Vainilla de 1-3 mil. Se dejaron de jugar hace 10 expansiones. Si te gustan los furros, pues vale. No te digas, el Nekomamushi, que digo, esta sí, esta me parece decente, no buena, pero decente. 5-6 mil counter mil. Si tu oponente tiene 7 o más dones resteados, entra con rush. No, perdón, tiene 7 o más cartas resteadas, que me lío. Entonces, a ver, en un turno de 5, si tiene el líder resteado, un personaje y 5 dones, por ejemplo, ya entra con rush. Vale. Es decente. Está bien. Está bien. No es una locura, pero está bien. No es mucho más. Es que no tiene más. El Pecoms, que vale 4 o 6 mil. Si este personaje está activo, tus personajes que sean minks de coste 3 o menos, no pueden ser destruidos por efectos. Ok. Frío, no glacial. A ver, contra negro no es mala. No, no es mala, pero es que la matarán a él y luego a otro. Porque es coste, entonces, si, por ejemplo, te bajan el coste de Carrot para destruirla, ya está en el rango de protección de Pecoms. Claro. Pero es que estas cartas es eso de siempre, ¿no? Que cartas como Luchi, que matándose a la vez este tipo de cartas le hacen mucho daño. Y este no es como el Rosinante, por ejemplo, que es un coste 2. Este es un coste 4. Es que ya hay que bajar a este, que ya no está el stage. A ver, mal no está. O sea, entiendo que entra. Sí, a ver, si vas a jugar un deck full full minx. Entra porque no hay mucho más. Un par, pero sí, pero la carta no está mal del todo, ¿eh? A ver, depende obviamente del meta. Si no hay mucho negro, pues esta carta dices, ok. Lo que pasa es, claro, es si está activo. Que no puedes ni pegar con él. Bueno. A ver, en el matchup de negro tiene su utilidad, obviamente. Fuera de negro, te sale un deck azul o un deck rojo y dices, ok. Totalmente. Si me dices que tienes, por ejemplo, un personaje de 3, mítico 3.5 mil, que es Ilanami de film, peros peros, o sea, yo qué sé, los míticos 3.5 mil que dices, oye, hacen algo, hacen cosas. Los quieres vivos, sí. Pero es que, ¿aquí qué 3 tengo? Esto. Shishilian, Shishilian, que no me lo maten. El otro que tiene que pegar, o sea, necesita pegar ese, o sea, este no se puede morir. Entonces, esto está ideal. La siguiente sí que te compro, que es de... No creo que tenga mucho... Esta es una... Esta es una de las que te digo que no está mal. No está mal, pero no considero que sea buena buena. Ah, yo sí, yo directamente diría que está bien. A ver a dónde la metes, pero esta carta está bastante bien. Yo el deck este dual con Mink que estoy probando de la Bonnie, que a mí no me parece tan malo, esta carta se incluye... No es horrible, pero no me parece la mejor versión. Hombre, contra Doffy te da mucho tiempo esto, eh. A ver, hay que estudiar el matchup contra Doffy aún tengo que ponerme, pero es que aún falta mucho pocho 5. Así que aún no me he puesto a testear full contra el Doffy. Contra el Doffy a lo mejor sí que puede ser que empiece a poder tal. Pero es que claro, en turno de 4 suelo preferir el Urobe, ya simplemente porque ese don ya me salvo un ataque. y luego es que ya buscas el Jodi, buscas... No sé hasta qué punto tiene hueco. Es un 4 o 5 mil con 3 mil blocker que On Kao, que ese es un poco la putada, lo bueno es que tiene blocker, vale, sí, pero... Resteas un don del rival o le destruyes un personaje de 6 o menos resteado. Problema, que lo pueden matar sin tener el personaje resteado si ya no haces una mierda. Por eso te comentaba el tema de la bonía. En el caso de bonía es bastante sencillo, se lo resteas tú y lo eliges y al final un coste 6 está bastante bien, no es un coste 4. Ya, pero el problema que le veo a este es que, oh, un Moria me lo ha limpiado, no he podido hacer absolutamente nada porque ya he gastado los dones en jugar al Moria y aparte que tú es como puedes jugar alrededor de Pedro, sabes que está en el campo, sabes que lo vas a limpiar ya utilizas los dones antes y ya está y si no ahí tienes nada resteado para cuando lo matas o solo el líder te la pela. Yo estoy con Versus lo que decías, las cartas no son malas, o sea, esta carta no es mala si la lees así y tal, pero es que hay una que es mejor en Bonnie, por ejemplo, que es el Eurush, entonces pues ya está. Está para el arquetipo no está mal, o sea, la carta en sí no está nada mal, hace cosas y pero es que en Bonnie prefiero llevar el Eurush, o sea, que entiendo lo que dice Kyo pero es como, vale, te lo matan ese mismo turno o lo has bajado en cinco dones y si lo has bajado en curva par no tienes ese don para restear absolutamente nada del rival, así que no sé. Y si lo vas a bajar en cinco prefiero bajar al Cavendish o incluso a la Carrot. O a la Carrot. Porque la Carrot ya te está congelando algo y ahorrando tu ataque ya de por sí. Este tipo de cartas es lo de siempre. Si fuera una carta negra pues sí, se podría meter porque luego la sacas del Moria. Compras una carta verde es una mierda y chao. Un poco el resumen. A ver, quiero decir, a ver, por ejemplo, esto sale en un sellado y es Jesucristo. Esto en sellado que haré mañana o pasado, supongo que mañana, la guía de 08, esto sale en un sellado del release, os sale en sellado, esto metéis, os salen cinco copias y metéis cinco. Total, totalmente. Pero el problema que le veo es eso. Azul te dice, ah, pues te lo devuelvo a la mano, te lo mando al bottom y me la puto pela. Porque además al ser un coste 4 es súper fácil que te lo puedan quitar. Negro te lo mata por efecto con onplay sin restear cosas y ya no puedes hacer nada. Contra un deck a lo mejor un agro más tal, puro, yo que sé, lo que hablábamos, el Zoro, el Chopper, pero es que no estás hablando de decks competitivos. Doffy puede jugar alrededor de él y si no, sacrificar a un personaje a Doffy tampoco le supone tantísimo y como te meta un Gravity te destroza porque te puede hacer Gravity, por ejemplo, a Pedro Basil o Pedro Cavendish y ya estás... Sí, a ver, el que te hagan el Gravity siempre va a doler. Pero que es lo que digo, que no lo acabo de ver, es una carta buena si la LES es buena pero es como demasiado previsible, demasiado lenta, le da al rival demasiado tiempo de reacción. Por eso yo no la considero de las buenas, es como decente. Yo es que en el único deck que le veo cabida es el Labony por el tema de que tú ya le puedes girar antes de que se muera. Más allá de eso, a ver, lo que estáis diciendo desde luego es verdad. A mí personalmente me parece que está bien. Yo sobre todo la tenía atestada en el matchup de Dofi que salvo si te juegan la carta esta que te limpia dos costes seises, esa es un problemón. Pero más allá de eso, esto te da bastante, te proteges un golpe, le giras un personaje, le matas otro. Sobre todo en el matchup que más controlado tengo que va muy bien. Es lo que digo, a ver, en 8-5 si el Dofi se vuelve una burrada del meta, a lo mejor me lo puedo plantear, pero ahora OP-8 tal cual estamos en OP-8 que el Lono está, Dofi aún no es un problema, el meta es más lento. Prefiero desarrollar mi juego con un Urouge que meter un Pedro. Hombre, en curva sí. Y fuera de curva voy a querer bajar cualquier otra cosa, Basil, Cavendish, Jodi, Zoro, Keith, Dofi, Carrot. Es como no hay, es una carta buena pero que no tiene hueco. Al menos, mi opinión. Sí, sí. Total. Si alguien piensa lo contrario que lo ponga abajo en los comentarios. Yo no la veo tan mala, pero sí, a ver, lo que estoy diciendo es un hecho. Es un hecho neto. Ahora. Yo le encontré dos huecos, pero claro, jugaba medio Minsk. Pero que es lo que digo, ahora, que en 8-5 Dofi es un problema y esta carta va bien y puede ser, para eso está en la stage, para adaptarse al meta, en resolver matchups que sea amputada, los decks evolucionan, hay que ver. Pero, a día de hoy, para jugar en 0-8, para, yo que sé, Madrid, bueno, Madrid, sí, Madrid es 8-5, puro. Es Barcelona el que llega en 8-5. Sí. Por ejemplo, para ir al regio de Madrid, yo no metería un Pedro. No, no, para 8, pelado no. 8-5, bueno, se puede mirar. Eso hay que testearlo y ya lo iremos viendo. Bueno, 8-5, si hay Dofi, es mejor el Krig, por ejemplo. Sí, yo el Krig lo tengo ya preparadito, tengo mis cuatro copias y listillas ahí. Así que, a ver. Pero bueno, luego tenemos esta cosa. ¿Qué es eso? Coste 3, 1000 de poder, counter 1000, on play, activas a uno de tus mix de coste 2. Una carta muy bala. La cabra. De go out. Completamente necesaria. El rollo va a dar el deck. Completamente necesaria. Qué razonazo, eh. Y aparte, fíjate la potencia que tiene. Coste 2, 0 de poder, counter 2000, que obviamente se va a usar de counter 2000, pero la habilidad, active main, restes este personaje, si tu líder es un mix, te puedes activar un don. Tenía que poner algo, supongo. Por 2, bajas un 0, que te activa un don. Bueno, la bajas por 1. Ok. Ah, bastante, bastante. A ver, counter 2000, sin más. counter 2000 y fuera. Injugable. Impresionante. Impresionante. Coste 1, perdón. A ver, bastante mal, ¿no? También está. Coste 1, 2000 de poder, counter 1000. Si tu líder es mix y el rival tiene 7 cartas resteadas, destruyes un coste 2 restead. Joder, el sueño de Perona. Vaya, vaya, vaya azul, huyo. Wanda, que es el buscador de mix. ¿Qué? Esta está bien, es un buscador. Un vainillazo. El mono. Y este evento, cuidado con este evento. Este evento, cuando salga Luffy, probablemente vaya para adentro y tenía pensado llevarlo ya por el lock, pero bueno, ahora mismo probablemente se vaya fuera. Cuidado con este evento. ¿A ti qué te parece? Yo lo ponen restead character, cuida que todos son las... No se ponen activos, trigger, restead. Un character sin coste. A ver. Sí, el efecto tocho. Va a haber momento para jugar. Ya os lo digo, o sea, es típica carta de deck full midrange. Full... Te curvo, te curvo, te curvo, te curvo, ya está, ya he llegado a mi topen y ahora tiro de cartas de esto. Meto esto, no pones nada activo, písate los characters si me quieres meter un blocker y yo sigo pegando con mis costes 5, costes 7, el jodi. Así, si sale un arquetipo así que sea bueno, esta carta va a ser buena. Si esta carta hay que meterla en algún deck que lleve el doflamingo de 10, el kit de 8, el zoro de 9 y este tipo de cartas, esta carta es una mierda porque no va a entrar nunca, se te muere siempre en la mano, o sea, no va a servir de nada. Pero en un deck donde el máximo coste es un coste 7 que sea jodi, esto puede entrar jodi y esto en 10 dones, por ejemplo. En cualquier otra situación me parece que es bastante mierda la carta. Pero en un deck que es lo que decía de rollo midrange bajo coste 3, coste 5, coste 7, pam, eléctrica en luna. Y con lo que tengo ya, pam, te dejo una vida y apañate tú ahora. ¿A ti no te parece que por ejemplo el dofi con las tontadas que hemos visto hacer de meterte 3 personajes, 4 en un turno, a lo mejor si el dofi es ultra, ultra popular pueda servirte como un poco de respuesta? Por ejemplo, en un turno en curva par de 6 dones puedes hacer Cavendish electric luna congelarle 3 bichos. Sí y no. O sea, sí porque es bueno, pero estás perdiendo dos cartas de la mano. Bueno, a ver, una. Esta carta gasta una, el Cavendish lo vas a jugar siempre. Al final ya no tienes el efecto del líder, con el efecto del líder ya te estabas quitando uno. Si te ha hecho la payasada extrema como mucho va a tener tres carácteres en mesa, con lo cual estás gastando, o sea, es lo mismo que esta carta sea un 2.000. Pues si esta carta es un 2.000 vas a parar uno de esos ataques, un 2.000 o un 1.000 si el ataque es de 5. Entonces, es como que sí, que no digo que no sea buena, pero la tienes que tener justo en ese momento. Ya si no te entra, o sea, tú me has dado un spot muy específico, que estemos 6 dones a Cavendish esto. Y si luego tienes 7, que no sé, ya tienes que combinar cartas, quizás en 7 ya no te entra porque prefieres hacer Jody, obviamente, y tradear esa mesa, entonces, no sé. Yo es lo que te digo, yo creo que es típica carta y que juega otros juegos de carta, es un tipo de carta y que se juega en mazos en midrange, no en mazos de control, porque esto en un deck de control tienes cartas mejores para hacer este, cartas mejores entre comillas para hacer este efecto. Si juegas un mazo con mucho Top End, como puede ser Bonnie con el Doflamingo de 10 y este tipo de cartas con el kit, esta carta realmente no te vale, porque esas cartas ya actúan de esto, o sea, son mejores que esto, porque te hacen campo y te hacen acabar ganando el game. Esto, frenas al rival y ya está. Entonces, normalmente, lo que quieres hacer con estas cartas es freno al rival mientras tanto yo lo mato. Eso en Bonnie no es freno al rival y lo mato, es como freno al rival y ya el siguiente turno ya me apaño con lo que he dejado ahí friceado y a ver qué puedo hacer. Pero solo lo retrasamos un turno. En un deck como el que os comento que se puede hacer con el de Minx lo paro porque voy a matarlo y ya está y eso ya no se va a volver a poner de pie. Pero simplemente no me va a tocar los cojones y no me va a poder traer mesa. Ya está. Bueno, a ver, y se puede hacer entre comillas porque tienes tres. Sí, sí, bueno. El Garchu que dices ok, tienes que restear uno de tus Minx y a cambio puedes restear un bicho del rival. ok. No está mal, oye, yo está, la veo. Carta me usa un gano a cambio de Tiger Draw 1 para Nami. Ya, bueno, no estás jugando Nami. Esta, bueno, tienes que restear a dos de tus bichos, es un poco como el Samurai. Ninguno de tus personajes pueden ser destruidos por efectos, o sea, no pueden ser hechos KO hasta el final del turno de tu oponente. un matcha muy específico esto, eh. Pero está bien. A ver, ahora no creo que sea muy buena, pero si volvemos a un meta de full full negro. A ver, es un poco como el como el Samurai. O sea, parece como que restear dos carácteres, guau. Vaya precio tengo que pagar, pero realmente si tienes ahí dos buscadores que sabes que no van a pegar. o una carta grande con Perona, yo lo he estado haciendo, que muchas veces juegas Moria y te arrasteas el propio Moria por ser un 9000. Si te lo quieren limpiar. Claro, claro, si le quieren pegar, meter dones al líder, le quieren meter ocho líderes al líder para pegar al Moria, pues vale. Por eso te digo que quizás no está tan mal. O sea, que la puedes jugar pues estás bajando un personaje de alto poder y lo puedes restear y tal. Pero lo que digo es que también es una carta que es muy buena para un tipo de deck así. Te planto cuatro bichos y con esos cuatro bichos ya te mato. Este tipo entre el evento de tres que hemos visto antes y esta carta así puedo hacer aguantar mi mesa. Ya, el problema es que es lo que te digo, que tú te ves lo que hay de verde y dices que tengo la Carrot el Inurashi que bueno que se pisan porque el Inurashi ya congela. Sí, pero por eso quiero decir que tú lo congelas en cinco dones luego en siete lo vuelves a congelar y luego en nueve dones juegas esa carta. Te estás asegurado que solo te puede pegar el líder a la mesa. El Neko, vale, pero es como tienes me faltan minx extra plan y el tema del rush una cosa importante que no siempre porque tenga rush tiene que ir a la cara. Ya, podrían. Lo bueno que tiene el rush también es que si estamos manteniendo carácteres resteados al rival entra este y se pone a pegar a la mesa sin problemas. Pero lo que digo es como que hay tres minx buenos cuatro simapuras y el resto del deck ¿qué haces? Bueno, no vale para nada. decentes vamos a decir tampoco hay ninguna carta que sea la carro y está ahí las demás bastante por chica. Le falta soporte le faltan minx faltan minx buenos bueno faltan expansiones a ver que sacan y luego mis dudas de que le vayan a sacar algo a minx luego tenemos el stage que oye si tu líder es minx active main lo puedes restear y te da un doncillo o sea te pone un don que tenga resteado te lo pone como activo y al final de tu turno también lo mismo pero con un personaje minx te merece un minx está bien ah bueno puedes combar la carta esa de counter 2000 de coste 0 ya no es tan mala puedes hacer combos tontos con los dones lo que pasa que bueno si a ver puedes hacer bastantes tonterías si lo malo es que es un stage de coste 3 que quieras que no ya te duele como en Onigashima lo intentará jugar si hemos visto claro lo juegas en curva ya no lo juegas ya hemos visto los costes 3 son horribles o sea no quieres jugar ninguno con lo cual mejor jugar esto si tienes que jugar un coste 3 que no está mal el tema de los dones y tal si te los puedes poner activos puedes hacer turnos puedes hacer turnos guays pero que bueno a ver que si que digo esto pero que para ir a jugar un local o sea tampoco nos no no carros no da para más la pobre luego vamos con azul que es azul es muy malo para mi es el peor color de esta expansión con diferencia bueno rojo le llega bueno si rojo también en verdad verde yo me quejo pero al menos tenemos dos cartitas tal rojo cuidado que fuera del deck de chopper no hay nada y azul es que ni para el deck esta pensada funciona esto para el marco no se usa nada 4 o 5 mil con un termil un pirata de barba blanca en random tienes que enseñar dos cartas que sean piratas de barba blanca de tu mano si tu líder es piratas de barba blanca devuelves un personaje del rival de coste 4 o menos a la mano madre mía enseño mi mano te hago un masajito en la espalda y te devuelvo un 4 es que ya hay cartas de otros arquetipos que hacen lo mismo sin tener que enseñar cartas de la mano y mucho mejor es que no bueno el trafalgarlo del ST es la misma si no me equivoco pero sin el handicap del principio hay cosas mucho mejor terrible otra de amazon lily mira ya tienes otro target para glorios a ver a ver esta me interesa counter 2000 counter 2000 active main puedes devolver este personaje a la mano si tu líder es cuja pirates con un personaje de tu rival de coste uno o menos en el botón del deck encima mierda solo a ver es otro counter 2000 la sandersonia la usabas para otra cosa la sandersonia es más bonita weevil pero weevil pocho 4 o 5 mil counter 1000 don't pull no way of attacking devuelves un personaje que coste 3 o menos a la mano ok el arte me flipa el arte me flipa pero es muy no se juega en el marco no se juega si tu líder es piratas de barro blanca por lo cual solo se puede jugar en el marco por ahora porque no hay otro líder barro blanca bueno en el ace el ace siempre he olvidado el ace del ST13 siempre he olvidado del pero pero no 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 lo vas a querer jugar tampoco si tu líder es pirata de barro blanca y tienes 2 o menos vidas eliges todos eliges a todos los personajes me ha dado un momento el cerebro en inglés eliges a todos los personajes que ya me dirás tú para que te pones ahí select es todos y a chuparla hasta el final del turno de tu oponente si quiere atacar con uno de esos personajes no puede hacerlo al menos que trasee 2 cartas de la mano cuando ataque guapo pero esto se repite cada vez que ataque con los personajes seleccionados o solo con una vez no durante ese turno si tú por ejemplo vas contra un doff y tiene 5 en mesa bajas esto cada vez que quiera pegar con cualquiera de los 5 tiene que trasear 2 vamos que como mucho pega con uno y se apuras y menos 2 de la mano son 2 cartas de la mano no no he visto yo que se juegue demasiado en 0-8 es que muy caro la carta está bien es lo mismo es lento pero tú retrasas al rival es como si tú puedes jugar esta carta y te puedes defender de lo que venga aunque pegue con todo y le obligas en plan trasea 6 de tu mano y puedes atacar con 3 caracteres claro es que si tiene 4 en mano solo te tienes que preocupar de parar 2 ataques ya pero es lo que digo vamos a poner situación de mítico de cagro que tiene 4 o 5 bichos en mesa bajas esto y claro claro no puedes hacer una mierda los costes 10 son una mierda obviamente no se llega yo que se vas por ejemplo contra una bon y le bajas esto y te dice vale te planto un kit lo giro meto blocker paso pero ese turno ya han atacado y tú ahora ya tienes un 12.000 bueno a ver hay líderes contra lo que puede ir bien y puede ir mal no es basura pero no está teniendo nada de juego se ha probado pero es que en concreto en el deck de Ace y en el de Marco no sirve Marco prefiere mucho más los costes 9-8 y en el de Ace es como que no acaba de entrar el problema es que se lo puede jugar sin esos dos decks si fuera genérico de azul si 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 fuera genérico de azul seguro que por ahí hay algún líder que se aprovecharía muy duro no me preguntéis cuál porque no tengo ni idea pero si lo han cerrado será por algo con esta habrán aprendido en el Ace es el único en el que se podría llegar a meter porque es lo que digo Marco o prefiere bajar un Rayleigh con el cual con barco con su habilidad limpiar mesa plantar tal o prefiere va a hacer Sanji con lo que hace Sanji barba blanca o algo por el estilo porque te renta más meter dos bichos de 9 o meter tal aprovechar tu sinergia con lo de colocarte el deck que meter simplemente un 12.000 que tampoco es que tenga un impacto enorme pero a ver no es mala dentro de lo que hay de azul quizás es lo más salvable hombre dice mucho de lo que hay en azul y el arte es espectacular que guapa el arte es espectacular las cosas como son un arte así del líder de barba blanca estaría la pero putísima madre no no la cara la cara está mejor bueno con lo que hace el personaje será baratita oye Kingdew Hunter 2000 para barba blanca no hay más active main una vez por turno enseñas dos cartas que tienen que ser de barba blanca desde tu mano y este personaje gana más 2.000 durísimo counter 2000 y poquito más bueno siempre le puedes enseñar las mismas dos que quieras que no algo es algo me enseña siempre el barba blanca de 10 prepárate prepárate mira lo que viene mira lo que tengo mira lo que tengo le enseña tu barba blanca de 10 dice mira estoy jodido no tengo nada 4.000 5.000 counter 1000 si este personaje fuera a ser removido del terreno de juego por un efecto de tu oponente puedes en su lugar trasearlo y robar una carta será bueno contra el lado pero ahora bueno a ver dentro de lo que hay no es lo peor pero tampoco creo que se vaya a jugar mucho si el lado siguiera yo creo que podría tener hueco pero es que claro si no ya para el negro y para alguna cartita de azul que deca azul quiere llevar este señor no ya ahí está el fallo el marco como muchísimo si fuera rojo a ver mira imagínate que mala es la carta que incluso lleva draw 1 es azul y no la quieres meter ni en nami hijo de puta ok vale aceptamos pulpo 5 o 6 mil counter mil durante tu turno una vez por turno cuando un personaje es removido del campo por uno de tus efectos si tu oponente tiene 5 o más cartas en mano tu oponente tiene que colocar una de esas cartas al fondo del deck y luego resteas este personaje bueno muy enrevesada no es un poco de soporte para boa en el sentido de que la puedes plantar y lo de restearse es un es un extra no es un coste entonces lo que tu puedes hacer es la juegas en 5 con boa con el propio deck del líder de boa la juegas en 5 luego al siguiente turno por ejemplo con 7 puedes pegar con ella luego hacer un gravity y aparte de estar quitándole 2 6 al rival esta hace su efecto le quita carta de mano y como ya está resteada pues no no se restea y no pasa nada es un poco la idea con boa aparte con boa robarías tu carta entonces haces tu un más uno el rival un menos uno y le limpias campo o sea a ver no está mal del todo está bien habrá que ver donde se mete lo bueno es que es Amazon Lily con lo cual tiene buscador así que si se haga alguna versión de boa así con el buscador porque ahora mismo boa de hecho se juega con con el otro buscador la gloriosa no la llevan llevan el shengoku y tal a ver ves listas de todo pero en general si pues si se hacen una versión más hacia hacia Amazon Lily cuya pirates pues puede estar bien esta carta no está nada mal la verdad luego el jazu que ok 6-7000 counter mil on play tienes que devolverte uno de tus personajes que no sea este a la mano y a cambio puedes devolver un personaje que coste 6 o menos a la mano del rival bueno no hay removal para barba blanca no la verdad no hay removal del fondo del deck todo para la mano que no está mal pero sin más carta impresionante Amazon Lily 4-6000 muy bien lo que querías muy bien esta carta una fundita de esto entra bien no voy a comentar nada seguimos esto no ha pasado 4-5000 counter mil on play tienes que enseñar la carta del top de tu deck y si es barba blanca y la puedes luego poner al topo en el botón si la carta enseñada es barba blanca gana rush en un deck full barba blanca vale pero ninguno de los dos casi ninguno quiere llevar deck full barba blanca 4-5000 rush me deja frío en el marco que te puedes colocar pero claro ya te tienes que estar poniendo don en marco activar habilidad colocarte un barba blanca en el top del deck pagar 4 dones para pegar de 5 con rush eso pero con cualquier otra cosa tienes al final en el st que ya es 8.5 el ace que es muchísimo mejor que esto el nuevo ice de rush a chuparla pero si es que esto no pinta nada en el marco tampoco namul cuidado con namul la gente se reía mucho de él y a mi no me parece tan tan malo panami no sirve pero es fresquito por 3 un 2000 counter 1000 blocker que robas 2 cartas y te colocas 2 cartas en el top o en el bottom pero si eso es lo mismo que el que el ace hay un ace blocker que hace lo mismo azul si ahora saldrá es lo mismo pero oye no me parece horrible es un blocker pequeño tendría que ser tendría que ser 3-4000 y sería jugable pero 3-2000 que te pilles dos cartas de la vida y que luego pongas dos de tu mano en la vida si en azul no te jodes en azul que a quien beneficie la que quieres tú que te ponga roba 2 traseados ah no sin trasear roba 2 una bufadora de weevils completamente necesario bueno si sale algún de líder no pone que sea personaje pone que sea weevil así que algún día que le saque en un weevil esto se jugará ok si fuera un counter 2000 aún pero ah pero es un on play bueno este es el ace que dices esta está bien no 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 el ace que digo ya existe hay un ace azul si vale ya se cual dices ah el que salió en 07 es verdad me equivoco claro hace eso robas 2 y pones 2 en el top o en el bottom de tu deck y tiene blocker me he liado de ace 5 o 6 mil de blocker este lo que haces enseñas la carta del top del deck si me he liado es que ya hay tantos 6 azules que ya me lio y lo bueno es que es un 5 por lo cual entra en el en el rango de pequeño si y en el azul en el deck de ace agrega esta cartita pero bueno tampoco es que sea la gran cosa enseñas la primera carta del top de tu deck y puedes jugar de ahí una carta que sea whitebear de coste 4 o menos a ver tienes que lo malo es que ya tienes que buildearte para él entonces tampoco es para tanto pero cartas de coste 4 de barba blanca ahora mismo no caigo que el marco a ver todas estas de enseña 2 no pero es que estas no las quieres jugar o sea tiene que ser algo que sea decente no sé pero te obliga a ser un coste 4 si creo que si o menos coste 4 o menos bueno si el menos ahí te puedes agarrar un poco más a ver puedes hacer habilidad de marco baja 6 enseñas el speed yield rezas a que la siguiente también sea de whitebear y metes por 5 con 6.000 o 5.000 con rush y ya el we build es whitebear no pues no debería no no a vanilazos como mucho y a chuparla un poquito más el arte está guapo el alternativo está muy bonito esta esta es decente pero no sé hasta qué punto tiene juego ahí está decente pero sin juego la pobre no está mal es un buscador es mítico 20 buscador si tu líder es piratas de barro blanca miras las 3 primeras cartas del deck enseñas una de ahí la añades a tu mano una que sea o piratas de barro blanca o luffy también puede buscar luffies y luego colocas el resto en el top o en el botón en el orden que quieras entonces es un evento que a la vez busca y coloca hombre esto para turnos altos intentar encadenarlo con el con el propio Sanji si te quieres guardar un don en pie o algo no bueno no daría no daría tampoco creo que a ver mejor que invertirlo en el marco es si no quieres dar menos 2000 pero un poco sin más a ver en el ace no me parece malo porque aparte busca luffies en el ace está muy bien o sea te está buscando te está buscando luffy y te coloca el top whitebear o sea puedes coger el ace rush por eso digo te busca los ace te busca el luffy y te ordena el top para luego tú saber si la habilidad que te viene claro claro o hacer transformaciones es de vida no 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 si si no pero es eso joder el ace pilla del deck a las vidas entonces tú puedes joder bajas esto y ya estás apuntando ya no es tiro al aire si si el ace es quizás donde más le veo juego pero poco más y luego bueno eventito de marco counter más 3000 de poder por 3 bien enseñas la carta del top del deck si esa carta es whitebear con un coste 3 o menor la juegas o sea básicamente te permite jugar mini mini bichos de whitebear bueno no se va a jugar otro aquí solo pone que rebeles no pone que la juegues eh and play and play si vale esa parte no la no la encontraba vale 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 que no me estaba cuadrando nada digo vaya mierdón nada si me parece que está bastante me evento por coste 4 enseñas dos cartas de la no sé que necesitas pasión con esta mierda mecánica eso es porque más adelante saldrá algo de que cuando enseñas cartas de la mano le quitas una vida al rival pero bueno por 4 enseñando dos cartas devuelves un 6 al bottom ojo enseña las cartas de la mano y rampea tundón podría ser no lo veo tan descabellado azul morado pero la cosa es para llevar esto sé que los números son distintos pero tienes el redrock por encima y el que era el 3000 wars por debajo el evento de y ambos son mejores porque no van ligados a wider pirates y no tienes que enseñar dos cartas de la mano es que todo todo mal con esta mecánica horrible el el 3000 es está a coste 5 si tiene menos costes pero tampoco tienes que enseñar dos cartas de la mano ahí depende un poco a ver las cartas de la mano está claro que en algún momento tiene que servir para algo quién sabe igual otro líder no p12 pero que en algún momento va a tener que servir para tocar los huevos hombre si sirve para algo chulo puede ser bastante bien porque las cartas tampoco son horribles supongo en un deck de barba blanca en un meta en el que se popularicen muchísimo costes 6 ultra molestos pues pero es que ahora mismo creo que lo más molesto es coste 5 no coste 6 coste 5 ahora mismo es lo más molesto sí sin duda y esto es un insulto al anterior Moby Dick a ver pues sí totalmente es horrible coste 2 durante tu turno una vez por turno cuando un personaje tuyo que sea piratas de barba blanca es mandado a tomar por culo del campo por un efecto robas una carta y luego pones una carta de tu mano en el top o en el bottom no hay por dónde cogerla a mí no me gusta nada a ver es ciclo que solo se puede jugar en dos líderes que dices ok pero no lo entiendo porque o sea no lo entiendo porque es en tu turno ya 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 que no tienes que hostia que es en tu turno no me había fijado esto es como cuando leías al lado un nuevo para los triggers es para los triggers te protege de triggers muy mal no a ver hay alguna por ejemplo a ver combos tiene hemos visto antes el el que era 6-7000 si que te tienes que devolver uno de los tuyos si pero es que devuelves uno de los tuyos a la mano entonces ya activarías este efecto pero es ultra es la teclada pero si claro es complicado a ver y es que tienes que matar un ejército para ciclar uno o sea es como joder no no está que le ponga un don al líder y ya ciclo pero es lo que tú decías del Moby Dick es que el otro Moby Dick yo lo estaba viendo antes y digo es que esto lo pones en la baraja de Marco y es que hace que el Marco pasa a ser un líder increíble pero porque Moby Dick está roto estaba es que esa carta estaba rotísima y esto es una vergüenza a su lado el otro Moby Dick es que estaba muy roto luego tenemos al King que bueno ya aquí pasamos a moradito este líder prometía mucho pintaba que iba para estrella y se ha estrellado contra el suelo con una fuerza que no le queda ni cabeza ya se ha intentado de todas las formas humanamente posibles los Japos han hecho de todo con él y no al menos por ahora no no da el problema es que tienes que hacer todo el deck alrededor de él si no ves un Higashima no juegas está bien pero es un líder de cuatro vidas así que cualquier cosa mínimamente agresiva le revienta antes de que pueda hacer nada su top está bien pero tampoco es una locurísima no tiene tampoco un aprovechamiento del Moria impresionante para ser un deck negro y a ver que sí que el efecto don menos dos si tienes cinco cartas o menos roba uno o da menos dos de costa un bicho del rival no está mal pero te está ralentizando casi todo el rato necesitas rampear para compensar lo que está bien de este bicho es que cuando tienes diez dones quieras que no puedes hacer don menos dos te vas a ocho vuelves a diez de gratis y robas carta todo el rato pero es que no le llega no está guay pero sí tiene pinta de que está guay ahí se queda suena bien pero cuando lo intentas probar de verdad que es un sufrimiento perdón perdón acabo aquí que a la mínima que tu rival sepa que siendo agresivo contra esto es que si no llegas a diez dones no haces nada es un vainilla prácticamente súmale que no puedes usar personajes que te quiten muchos dones como por ejemplo el caído porque vuelves otra vez al mismo problema que tenías antes te encuentras que como te hayan sido mínimamente agresivos has perdido para el momento en el que tú juegues tu primer bicharraco ya te han ganado te van a meter dos hostias y has perdido tú lo has probado porque yo lo probé el otro día contra Paul y yo estaba jugando Marco y pasaba un poco eso o sea Marco con una versión porro que me pasó el loco de versus que no voy a imagina y con eso le pegaba palizas porque es que solo que yo fuera un poquito rápido para cuando él empezaba a hacer cosas estaba medio muerto que sí que te metía una mamá de nueve que tal pero en cuanto vale me has metido una mamá de nueve te vi en tres hostias y no tienes nada versus sabes que lo he intentado y no yo ya me he rendido lo has intentado tú lo he intentado yo lo ha intentado toda la población de Japón pero a ver me has rendido a futuro y tiene Black Maria que Black Maria siempre es Black Maria pero Black Maria está bastante bien pero es que no deja de ser una carta que es muy fácil de limpiar igual te salva de una pero de poquito más y que sí que todo el mundo decía al principio es que si tienes Onigashima y si tienes Kid y claro hombre y si mi abuela tuviera ruedas como era mi abuela tuviera ruedas y yo la bici pero es que es complicadísimo tenerlo todo y luego que te dure en mesa ahora sin el lado al menos el Kid no te lo van a instalimpiar pero terrible es que de verdad es muy complicado y para cuando llegas no te lo van a instalimpiar díselo al negro ya 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 bueno al menos no está al lado digo oye todos ganan muchos decks han ganado con la salida del lado pero ese es otro tema mi Bonnie puede existir es que estoy muy triste con este Kid siempre que lo veo me entra pena y luego está el otro que aparte el Alter me parece horrible no me gusta nada yo sí lo banco yo lo banco a mí me gusta a mí este y el Marco no me gustan una mierda pero bueno luego tenemos a Puddin esto está muy bien la gente llora muchísimo por Puddin y me parece que es un deck decente pero que no es tanto está bien ya está a ver sin el lado RP cuidadito porque van a subir el número de Puddings que veremos que es mejor sin el lado sí pero no es un deck tier 0 tier 1 siquiera en mi opinión es un deck que está bien que se te puede colar alguno que te puede ganar locals sí no es un mal deck pero he visto gente que lo pone en plan llorando a niveles tal y yo a ver que es un deck de Big Mom Pirates de toda la vida en plan que te va a bajar una mama ya está a ver te va a bajar una mama el turno antes esa es la ya muy bien cualquier y también tiene una vida menos o dos no no dos creo que no da creo que en el turno 3 tú no puedes jugar mama o sea creo que no a ver la cosa es que empiezas con dos dones te rampes a cinco no puedes atacar no no estás en dos te vas a cuatro te vas a cinco lo haces te vas a cinco te vas a siete pero ahí puedes jugar la viola ¿no? se vuelven a poner del revés sí pero por eso digo no a ver la cosa es yendo primero que estás en tres te vas a cuatro te pones en ocho y te vas a diez y lo estás haciendo no pero creo que es más rápido yendo primero porque creo porque te vas a tres ahí ya pegas te vas a cuatro empiezas el siguiente turno con seis lo tienes que hacer una vez sí haces la mierda del kata te vas a siete te vas a ocho y ya te vas a diez pero es que si vas segundo cuando el otro está o sea el otro te hace el turno de siete dones o sea no te han podido hacer un deck negro no te han podido hacer moria ni ninguna payasada lo más rápido es yendo primero cuarto turno en tu cuarto turno yendo primero es lo más rápido que puedes llegar cuando tu rival acaba de jugar su tercer turno de segundo si no de hecho es lo que tú haces intentas jugar primero para jugarla muy rápido pero a ver puedes jugar la mama de siete aunque creo que no se usa voy a saltar un poco pero por islar bueno y lar quieres jugarlo con este kata lo que hace es que pudin te pone las cartas boca arriba este te pone una boca abajo y al ponerte una boca abajo te rampea entonces tú puedes hacer turno de tres rampeo a cuatro empiezo el turno con seis en el turno de tres probablemente has querido jugar una viola entonces haces de tres pego me los pongo boca arriba viola boca abajo turno de seis pego me los pongo otra vez boca arriba voy a siete juego este kata que aparte de que es un siete mil te va a ocho ya y al estar en ocho ya el turno siguiente ya tienes diez entonces puedes jugar mama de diez o mama de nueve en tu cuarto turno yendo de primero que está bastante bien porque ahí normalmente estás en siete entonces ha rampeado tres vale bien habrá que ir con cuidado con las vidas que le sacas a la pudding eso es bueno no pues si le sacas una vida que está boca arriba si la siguiente está boca abajo ya has cagado ya puede volver a hacer la habilidad si hay situaciones en las que sí que tienes que tener cuidado con eso pero también tiene recursos por ejemplo se juega con el barba blanca el del st13 que te permite poner una carta del top del deck en las vidas y colocar las vidas en cualquier orden y devolverte una carta de las vidas al deck entonces tú te puedes poner las que estaban boca abajo en la parte de arriba para poder hacer otra vez la habilidad vale vale tienes tienes chiseos el problema del deck es la cosa más previsible del mundo cualquier mierda medianamente agresiva te revienta pero te revienta o sea cuando se ha dado flamingo esto no se va a poder jugar al menos en mi opinión porque Dofi se lo come se la merienda tienes cuatro vidas porque la gente un poco el razonamiento es hostia es que llegas a la mamá un turno antes y yo ya pero es que también tienes una vida menos ya como Katakuri tiene cinco vidas y cinco triggers normalmente sobre todo si jugáis online si jugáis online es asegurado los triggers perfectos no fallan yo online en torneos he jugado contra dos Katakuris uno con cuatro triggers y el otro con cinco triggers que buenos a día de hoy si jugas un online y ves un Katakuri levantas una feja y dices vaya 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 que tenemos por aquí te aseguras dos veces que OBS esté grabando totalmente que si os gusta jugar Katakuri y sois legit cero problemas pero es que hay mucha playerbase de Katakuri que hace cosas raras hay mucha playerbase exclusiva de los online si dejémoslo ahí pero eso Pudin me parece interesante si sin más a mi me parece que está muy bien con tan de que mínimo tarden a arrancar tres turnos probablemente sea fácil hasta ganarle con esto y el alter está bonico me falta el tercer ojo por la coña pero está bonico está ahí está tapado no te rayes pero bueno luego tenemos el Albert o Arbel Albert Albert cuatro o cinco mil counter mil active main traseas este personaje si tu líder es Animal Kingdom y tienes diez dones puedes jugar un king de coste siete o menos de la mano y luego tenemos el king de coste siete que por don menos uno si tu oponente tiene cinco o más dones en su campo este bicho gana rush lo de claro por cuatro metes un siete que es un ocho mil y bla 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 pero es que estás gastando dos cartas en mano con un combo tal que se ha intentado hacer la chorrada de llevar Moria para meter Arbel de Moria y hacer dos turnos seguidos de Arbel pero es que no hay cojones yo digo no yo digo no funciona a mi no me gusta este combo para nada es muy caro básicamente si en vez de sacar a king sacara un coste siete del arquetipo en plan un Animal Kingdom de coste siete o menos y pudieras sacar el jack por ejemplo tal aún te digo weh pero es que no ni ni pa dios Loven hace cao un personaje de coste tres o menos no lo había visto en mi vida dos menos uno voy a attack es que te la pela pues si este katakuri al principio la gente se volvió un poco loca luego no se ha ni llevado pero es gracioso por dos tres mil counter mil active main tras este bicho si tu líder es Big Mom Pirates puedes jugar un katakuri desde tu mano con un coste de tres o puede ser mayor mientras que sea igual o menor al número de dones que tenga tu rival entonces si tu rival tiene ocho dones puedes meter un katakuri de coste ocho por dos dones con lo cual por dos dones podrías meter el katakuri secreto de OP3 bueno problema necesitas tener los dos katakuris en mano ya y si tienes esta sola y no tienes un katakuri es una carta mil de counter y poquito más es que no no lo veo está este katakuri que es el que hablábamos antes que te rampea y tal pero tú eres un deck que rampea entonces ya sueles tener más que el rival sabes lo que te quiero decir entonces si tienes que esperar a que llegue el rival como te duermes es que pa que me refiero yo ya he llegado ya la puedo jugar no tiene mucho sentido el cracker cuatro cinco mil counter mil active main una vez por turno dos menos uno puedes jugar un guerrero galleta esta básicamente es una máquina de imprimir guerreros galletas el guerrero galleta por cierto está más adelante pero es el mítico bicho de mierda vainilla siete nueve mil brule cuatro mil blocker oncao rampea uno ya está me parece bastante pocha pochito pocha pocha la pudin que esta creo que ya la conocemos un poco más o la deja de puta la pudin parcelera tres cuatro mil counter mil durante tu turno es como un mini kit cuando se devuelven dones te rampeas un don pero resteado pero cuesta tres ah y este no molesta igual sobrevive más en el campo el otro kit es molesto ya pero es que plantas pudin en tres kit en cinco y es como ala a chuparla y gano dones me quito un don y gano uno te quejarás y a ser feliz el pero espero oncao rampea es un don es que el oncao es muy malo tío este tipo de cosas esta esta por lo que sea ya es otra cosa esta da por culo es un coste nueve nueve mil on play don menos uno traseas una carta de tu mano te curas una vida y luego le mandas un personaje de coste seis o menos al botón o al top de las vidas del rival está durísimo esto es una fusión de katakuri con mama bastante graciosa pega duro pega muy duro esto y aparte el don menos uno me parece una gilipollez porque pagas nueve para meterla quitas uno de los dones que has pagado estás en ocho y ya te vas a diez o sea es irrelevante te ayuda te ayuda a activar quizás otros efectos que se benefician del don menos uno y esas cosas con lo cual la hacemos por la carta vale el alternativo el tamago que este es gracioso no te gusta la alternativa versus que las pasa muy rápido a ver sin más alternativa no me voy a parar que llevamos ya un buen cacho y aún nos quedan dos colores que broma hombre tamago básicamente al morir don menos uno sale el otro pollo son tres pollos que se ciclan entre ellos mira el tamago cuando muere haces dos menos uno y sale este la cosa y lo importante es que de este cuando muere tamago este lo tienes que jugar de la mano cuando este muere este sale del deck y cuando este muere este sale del deck ah pues no está tan mal entonces tiene el combo entre los tres de irse ciclando el problema es que es un 3-4 mil on cao no lo haces cao que si que es blocker y lo que tu quieras pero es que puedes simplemente es ultra lento y es lo que digo luego vale si metes el amarillo este es un 5-6 mil pero es un on cao y tienes que estar todo el rato no se es un poco a ver es un arquetipo que si quieres montarlo por las risas puede ser gracioso un día le empiezas a hacer ciclos de pollo a alguien y te echas unas risas pero sin más y este es el guerreros galletas que vimos antes que puedes llevar 40 en el deck si te salen de las narices y es un 5-5 mil blocker y el otro te mete guerreros galletas hombre sería más interesante si los metieras directamente desde el deck pero es que los metes desde la mano y es como pues vale sin más black maria y puedes llevar las copias que te dé la gana si puedes llevar 50 es como un pacifista sabes los pacifistas estos que puedes llevar 50 pues lo mismo es sentomaru con pacifistas lo mismo black maria creo que esta la conocemos ya todos creo que no hay que comentar nada de ella no mejor no hace cosas cosas son hechas es cierto que desde que no instaló ya no hace tantas cosas pero aún así es carta tonta es un counter 2000 de arquetipo que te devuelve 5 dones esta carta es absurda no tiene sentido y counter 2000 además que si la pusieran counter 1000 tío pero counter 2000 a chuparla y que te comba con un montón de líderes que es que no tiene sentido esta carta está completamente el caído del st4 con esto cuidado porque te está traseando vidas de gratis pero es que el caído el propio king también te va bastante bien y seguro que hay más y ahora no estoy cayendo cualquier líder que use morado y se quite dones te sirve incluso la la propia reyut también la usa es que bastante gracioso el evento este de mierda don menos uno restea uno de los personajes de tu rival de coste dos o menos y pones todas tus vidas boca abajo y dices ok prefiero llegar a viola si viola es blocker no además si y hay una cosa que la gente se olvida de viola es que tú puedes en algunas situaciones en lo que decíamos por ejemplo estás en un turno de seis dones no tienes al otro te vas a rampear a siete para luego llegar a nueve y bajar la mama o lo que sea viola te permite ver las vidas del rival y colocarlas en el orden que tú quieras vale interesante o sea no es una chorrada decir vale te voy a mirar las vidas tienes trigger en esta en esta en esta te los voy a poner en esta posición en esta posición para que no me molesten duro a ver me parece mejor viola que esta cosa luego esto es un evento de tres que te rampea y si tu rival tiene un bicho de seis mil de poder o más te rampea otra vez pero es que la cosa tú ya rampeas tú ya rampeas no te hace falta gastar cartas en mano para rampear más completamente innecesario esto ok esta sí que me gusta esta sí que me gusta es muy buena el conquest of the sea me encanta coste seis don menos dos si tu líder es o animal o big bomb pirates destruyes dos bichos del rival de coste seis o menos bueno te mete mucho tiempo o sea contra bonil haces un destrozo contra a ver entre comillas porque basil por ejemplo te puede putear sí a ver es eso no estás poniendo nada en mesa es como el gravity pero para morado sí o sea hay que ver que puedes poner previamente por delante de esto pero claro no es como el do flamingo azul que para cuando llega a los seis dones siete para hacer el gravity ya te ha plantado cinco bichos por lo menos para el doffino es tan bueno esta no creo que no sé pero en algún deck a lo mejor a futuro de animal kingdom en caído se usan copias de esta carta que no está mal que cargarte dos costes seis está de puta madre pero bueno ahora hay que verlo también es eso si esto se rampea rapidísimo y te está haciendo esto justamente antes de luego hacerte la mamá de nueve o cualquier big boss pues te aseguras limpiar campo para luego jugar tranquilamente tu bicharraco entonces no está mal a ver es situacional pero bueno a ver depende del meta depende de lo que tal pero mala carta tampoco es algo que diga es basura no se va a jugar nunca no 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 es interesante y empezamos con negro el líder negro es el king es el morado negro no hay líder puro ulti vainilla lo gracioso de esta ulti es que como es negro morado puedes jugar el combo de ulti page one mezclando el ulti o sea es los los de los dos colores el caído de nueve ok es un 99000 active main una vez por turno traseas una carta de la mano si este personaje fue jugado este turno que es lo que digo no se porque a los bichos verdes no les metieron el long play en vez de un play active main para poder combar con carros pero bueno active main una vez por turno traseas una carta de la mano si este bicho fue jugado este turno traseas un bicho del rival de coste 7 o menos y luego tu rival tiene que descartarse una carta a ver malo no es malo no es va duro si te rampeas rápido es tremenda y el alternativo también va duro hostia alternativo valorisio general las altas de los jonko les han quedado muy chulas el cabrón esta mamado su día de gym el gym no se lo pierde el hijo puta y los esteroides tampoco queen esta es una putada que sea un queen porque no puedes robar el otro queen buscador de animal kingdom pero no buscas queens y está en negro por lo cual no es un buscador que pueda usar los otros de exmorados esto se lo das al otro kaido al del starter y sería increíble pero es un poco putada si hace falta llevarlo en king para buscar onigashimas buscar demás mierda pero es muy pero es que está muy limitado lo de no poder buscar al queen morado es una puta la verdad es que si alternativa el guernica ok una cartita de cp por si alguien quería coste 1-2 mil buen attacking te quitas 3 cps para destruir un 0 bueno esto no creo espectacular que cartonazo al atacar al atacar cállate si fuera un play aún pero es que al atacar esta es decente counter 2000 counter 2000 del arquetipo y luego es como una suru recursiva pero peor active main resteas un don o sea tienes que bajarlo por uno y pagar un don más entonces son dos pones esta carta resteada y le das menos 2 de costa al rival la cosa es que si sobrevive por cualquier milagro de navidad puedes volverlo a hacer el siguiente turno porque te dice que restes el don y no te hace pagarlo o sea nadie lo sabe ah vale les apetecía les apetecía ponerlo así en lugar del del reculito con el número si a ver entre comillas entre comillas hay una pequeña variación de las reglas en el orden que puede afectar en una pequeña franja enana que es irrelevante pues esto es irrelevante pero bueno luego tenemos esta cosa que dices ok bueno menos uno general el iso del hacendado pero muy del hacendado eh y aquí viene papayak pero muy bueno aquí viene papayak es que lo de que encima gane más 4 de coste ¿por qué? pues porque me sale lo bueno pues porque puede pues porque no porque no esa es la pregunta que se hacen en manda y ¿por qué no? ¿por qué no? a este que no me apuesto que tiraron un dado eso fue a dado en plan si salía un 6 era más 6 por qué salió 4 es un coste 11 eso no lo vas a limpiar si no es que ya me explicas como cojones limpiar un coste 11 aisei chicaido o sea haces turno de 10 dones aisei chicaido de 9 entonces eso ya se ha quedado mínimo un turno ahí pero es que aparte si le dices que no te da nada pero es que el turno en el que entra el cabrón actúa eso tú habías dicho eso una cosa que me acabo de acordar que habías dicho con la con la carro tú habías dicho que la carro dejaba esto quieto una mierda si es un coste 11 es verdad es oh me he liado me he liado me he liado me he liado si no me acordaba es el lo no claro como te vas a acordar si es que está rota esta mierda o sea si es el más 4 le sobra por todos los lados no me acordaba de la mierda eso estaba pensando en el común coste 7 cuando vi la carro es verdad 100% o sea madre mía que vergüenza de carta tú me la suda lo que haga el que tenga más 4 de coste ya me toca estaba pensando en el le puedo parar el coste 7 porque estaba pensando en mi cabeza coste 7 es viables a los que frenar y te viene el jack a la cabeza pero no me acordaba del puto coste 4 madre mía que vergüenza tú ok let's go aquí no ha pasado nada nadie ha visto nada porque aparte no solo que sea un 11.8000 es que active main lo resteas robas carta traseas carta y te cargas un 3 que lo de cargarte un 3 vale pero lo otro y lo del ciclo de carta ¿por qué? o una cosa o la otra decídanse pero es que las 12 de cargarte un 3 parece una mierda pero claro juegas con un deck negro o sea que más da hay 6 y te estás cargando un 8 es que claro si lo juegas con el luchi te estás cargando un 9 la mamá de 9 que te juega el king las llamatos que te puede jugar el enel no pero ya fuera de eso te la sigues volando yo te juego un kiss en curva tengo un kiss un urobe y tal chilling me recupero mi doncito tengo mi kiss de 8 de repente tú haces ice age jack a chupar mi puto bicho encima te ciclas y a tomar por culo si si y explicado y me voy calentito para casa y aprende a jugar máquina y lo peor de todo ah que tengo un basil que estoy chill porque tu personaje ah no que me lo resteo claro y a chuparla madre mía creo que con esto se olvidaron lo de ponerle lo de si es el turno en que lo has bajado pam o lo de cerrado animal no sé por qué eso no le pasa con las putas cartas negras luego de olvidarse las cosas se les olvidó ponerle mil de counter que no sabéis nada estaban ocupados vale 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 estarían ocupados te estrellando la black maria tú te has dado cuenta de que lo de olvidarse el branding de tal suele pasar en negro si si negro o amarillo en el resto de colores no esas cosas no pasan no pero luego sacas esta carta y estás sacando cartas de barba blanca enseña dos cartas de la mano venga claro que si y calentito para casa dormir si si mételo una hostia a tu rival y luego más 4 de coste si si xd tío hostia pero es que lo de la black maria ha sido una patinada enorme porque ha sido en plan estaba pensando coste 7 en mi cabeza y fue en plan como hostia a ver coste 7 así pute que te puteen tienes el jack así otros costes 7 es bueno tienes el hodi si lo dices hablado es aún más gracioso dices vaya mierda el jack coste 11 como cojones bajas un coste 11 y encima 8.000 solo y luego lo pagas por 7 madre mía que vergüenza patata y alternativo a chuparla a ganar dineros no quiero hablar de esto no sé no sé qué es yo esto ¿y por qué está deforme? es feía es feía la carta esto es para el luffy del st14 sí 5-6.000 sin counter 2x1 when attacking si tienes un personaje que coste 8 más destruyes un coste 4 pero es lento de cojones y todo esto es como que parece que todo es para el luffy pero que es lo que tenemos de ver que el puto jack es un 11 que si bajas un jack todas estas cartas se cumple la condición no sí que jack se va a llevar que sí que jack se va a llevar ah pero o sea se lleva también el otro luffy vale vale no pero pero el luffy no te sirve tienes que ser del arquetipo muy igual a ser del st14 no para este por ejemplo te la pela te pide tener un coste 8 sí 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 claro pero los que te piden el santi por ejemplo no te lo pide quiero decir para todos estos de tener un coste 8 más te la puto pela claro no no sí no tenéis razón a ver está bastante bien el jimbe a mí no me parece es muy lento es que todas las cartas que sean buen attacking mientras exista el negro son una mierda bueno está el barba negra luego más adelante quién sabe claro a eso ya es otra historia on play si tu oponente tiene un bicho del coste 0 roba 2 trasera 2 ok vale la mierda apu blocker este no me parece mal 4 o 5 mil counter 1000 blocker active main menos 1 de coste algo es un blocker decentillo que encima te da menos 1 de gratis sí ahí está oye sin más ok algo a peras el pibardo este counter 2000 más 1 de coste 1 de tus bichos hombre para cuando salga un liest de flying fish riders estará muy bien basil vainilla ok ya soporte para smile la gente lo estaba pidiendo esta carta está rota esta sí esta sí 5 o 5 mil counter 2000 on play traseras una carta destruyes un coste 3 y trigger lo mismo el trigger al ser negro no es tan tan espectacular pero es que el problema es que este coste 3 no va a ser un coste 3 va a ser un 4 esto lo coge el porque pone former CP9 esto lo coge el el spandum no eh dame un segundo que tengo que chequear el texto del spandum porque de memoria no me lo tengo es que incluye ya CP yo creo que sí porque si es en dice que incluye a CP es que ahora me has pillado te incluye te incluye el luchi el luchi es CP0 sí que lo pilla sí que lo pilla creo que sí sí que lo pilla sí que lo pilla no quería quería asegurarme por no cagarle y patinarle pero sí es que es un counter 2000 que te limpia 3 es carillo pero oye a mí me recuerda cuando yo jugaba al saca y me metieron al tibón sí es lo mismo es lo mismo te lo iba a decir yo ahora es el puto tibón de CP es como fue como o sea tienes antes llevabas el vergo y es como tienes un 2000 que sabes que no lo vas a bajar prácticamente nunca hay mucha gente que ha jugado al saca y no habrá bajado nunca al vergo y ahora tienes un 2000 que por lo menos tiene que no es lo que quieres bajar obviamente pero que en algún momento no pero que tiene utilidad sabes quiero decir joder entre elegir entre un 2000 que no puedes bajar a un 2000 que en un que vale a lo mejor es un 3% de las partidas pero ya es ese 3% que antes no tenías sí 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 totalmente totalmente y que en una mano atascada en la que yo a lo mejor te planto un Cavendish que te molesta a dios o te planto cualquier carta de estas que me puedas hacer cualquier reductor de mierda y el puto Jus Jus de los cojones sí sí y es un 5000 coño que si no lo remueves eso pega que a ver no es espectacular pero oye es que lo importante es el combo de los dos no que tenga counter 2000 porque si me dices que esto es un counter 1000 te digo va me la puto pela pero es que es un counter 2000 con dos arquetipos de putísima madre y que es que encima es útil de cojones el page 1 nuevo que te permite sacar ultis del trash que es lo que decía puedes llevar la ulti morada con page 1 sacas la ulti morada que la ulti morada saca el otro page 1 y haces ahí la pero necesitas tener tres cartas en el punto concreto donde no se va a hacer nunca no se va a hacer el ex drake don por uno gana más dos de coste ok z z z imperial flame main counter pones tres cartas en el trash en el botón del deck y destruyes un personaje del rival recoste 2 ok como counter mal como main me puta mierda iron body si tienes diez cartas o más en el trash uno de tus bichos gana más 2000 de poder hasta el final del turno del oponente ok mal bastante mal eh mierda cartita en negro evento de barba negra que hizo pensar un poco que barba negra iría por otro lado pero no traseas una carta del top del deck si esa carta tiene coste seis o más más 5000 de poder si no no haces una mierda y has perdido el don el counter la carta en mano y todo está bastante guapa a mi me gusta por un don te la juegas a mi me flipan este tipo de cartas todo que ganar y mucho que perder mierda mierda si tu lideras animal kingdom dale a un personaje del rival menos dos de coste durante este turno y luego destruyes un coste cero por tres mierda vale también y calgara ah pa que en el all my homies play calgara el nuevo dios al que le reza la gente mononeuronal con un mono dentro de la cabeza apretando platillos lo que está jugando también últimamente es esto que maravilla a ver que en los últimos vídeos que hemos estado hablando de calgara lo he puesto bastante tal porque por el precio que tiene y para lo que te puedo ofrecer está bastante bien también os digo no os esperéis montaros un calgara e ir a querer haceros un invicto en un regional pero está entre mi top 3 de decks que voy a llevar al regional con eso te lo digo todo ya pero porque quieres ir modo psicópata sabes alguien que vaya a querer ganar 100% el regional dudo que pique calgara pero calgara para ganar locals que ya lo habéis visto y izi ya lo vio el otro día que no creía un poco en calgara lo que hace este bicho es un poco absurdo en algunos momentos si lo jugó un ratito no está mal no está mal así como de cagro esta de puta madre y lo que decías que es barato y fácil cuesta 15 euros y se juega solo si es un poco la idea de calgara para eso para ir a atracar un rato si tenéis que jugar unas partes si queréis jugar unos games y tienen que ser rápidos esto es lo mejor y yo para alguien que quiere empezar que quiere ir a jugarse un local sin que le revienten la cabeza es un deck sencillo que tampoco vas a tener una curva de aprendizaje enorme y luego a partir de ahí ya puedes irte a otra cosa no requiere una inversión inicial alta y es que es un deck que puede competir no va a ir con todas las de ganar contra todo el mundo ni de coña pero que joder no tienes esa sensación de voy a un local 0-3 voy a un local 0-3 voy a un local 0-3 entonces está bien en una posición decentilla ya luego hablaremos en la tier list de donde lo ponemos y tal pero bueno a ver bueno nos olvidamos de leer lo que hace don por 1 al atacar puedes jugar un Shandorian Warrior de coste equivalente al número de dones que tiene entonces si tienes 5 dones puedes jugar un coste 5 de gratis si tienes 6 dones un coste 6 pero tiene que ser un Shandoria lo que pasa es que a cambio te picas una vida entonces hay que tener cuidado con las vidas porque aquí bajan rápido bajan bastante rápido cargar a vainilla que parece una gilipollez pero poder bajar un 8000 de gratis ya no es tanta tontería eso es lo mejor que podías hacer con el si es el bicho más grande luego tenemos al tucán este de las narices que es el buscador más grande del juego en el sentido que busca 7 y nunca encuentra y nunca encuentra estaba iba a decir lo mismo que no te encuentra a ti porque eres muy malo es otra cosa básicamente busca la perdiar que es este stage que al entrar busca de sky island entonces haces búsqueda de la perdiar que a perdiar te busca los recursos que necesites y es bastante gracioso la cosa está en que hay combos con el a perdiar porque tenéis el wiper que salió en op6 que si os queréis montar este deck hay cartitas de op6 que os hacen falta y dope5 y dope5 hay alguna también es verdad pero son de estas cartitas de comunes raras que cuestan nada no hay nada caro en el si lo quieres y hay un wiper que busca stage y hay un wiper que destruye stage entonces a ver de hecho si lo puedo ver directamente y así lo pongo ya no me acuerdo si estaba aquí creo que era este no este es el que pone stage te lo busca y te lo pone el otro destruye stage a cambio busca otra vez entonces tienes una capacidad de buscar tontísima porque metes stage buscas destruyes stage buscas vuelves a buscar stage buscas es como capacidad de búsqueda el cabrón tiene lo malo es que no hay mucho por lo que buscar porque no se han dignado a darle ni una puta carta SR de Calgara de Shandoria pero bueno ese es otro tema luego tenemos charlotte family que dices ok me la puto pelas es una flampe peor desde OP03 sacando cartitas de este arquetipo sin parar es una maravilla otra carta que no sirve para una mierda es un 6-6000 on play traseas una carta de la mano destruyes un personaje del rival de coste igual o menor al número de sus vidas para esto me juego un Gedatsu lo siento Gedatsu ya me va bien la Custard que ya se deben estar acabando los charlotte porque no adapta mucho más active main una vez por turno te picas otra vida todos pican vida porque les salen los huevos más 1000 de poder a uno de tus bichos hasta el final del turno de tu oponente increíble 1-2000 esta se la han inventado ya charlotte poire no existe 1-2000 vainilla bonnie esta ya la vimos es muy buena está cuidado 3-4000 counter 1000 don por uno cuando tu rival pierde una vida pero no la tiene que perder porque tú le pegues puedes jugar cualquier efecto cualquier mierda que le quite una vida y ya se activa entonces cuando el rival pierde una vida roba dos traseas a una perdón roba dos traseas a una le hace ventaja de mano muy buena y aparte lo hace también de trigger entonces esta carta me parece buenísima que por cierto más soporte para Egead el cabrón de Vegapunk va a ser el arquetipo con más SRs pero dudas Nami otra Egead 5-5000 counter 1000 te tienes que trasear una carta con trigger de la mano pero bueno en amarillo no cuesta apenas y destruyes un personaje del rival de coste 5- y si tienes 3 cartas o menos en mano después de trasear que eso va antes recordaos entonces tú por ejemplo si estás con 5 cartas en mano bajas Nami traseas estas con 3 robas una entonces te vuelves a 4 no está mal y el trigger activa el onplay entonces puedes trasearte una carta para destruir en trigger un bicho de coste 5 del rival coste 5 es muy clave que es la diferencia el Luffy Roqueto en la putada es que llega a uno menos si el Luffy Roqueto destruyera 5 estaría rotísimo el Luffy Roqueto me lo como siempre con el coste 4 que ya no hay casi pues con esto vas volando la cosa es que te requiere más coste pero bueno está bien obviamente el alternativo de Nami para vender no falla siempre hay uno por expansión casi no falla homie ok let's go coste 1-2.000 active main este bicho más 2.000 a una Pudin sin más ok el Mont Blanc ok no se puede jugar ningún arquetipo ese Mont Blanc el otro Mont Blanc que este es el bueno este es su abuelo este es muy bueno este es increíble dentro de Calgara 5-6.000 con Terminal on play si tu líder es de Sampdoria y hay un Calgara personaje no el líder en el campo te curas una vida entonces tu turno de 6 don es perfecto es tu le das un don al líder pegas primero metes el ataque tal cual bajas el Calgara de 6-8.000 te picas una vida y luego con los 5 dones que te quedan activos aún bajas el Mont Blanc y te curas una vida entonces has metido un 8.000 un 6.000 has pegado de 6 y te has dejado igual en vidas has ciclado cartas lo cual también es bueno a cambio de 6 dones el turno está gracioso es una barbaridad es el mejor turno de Calgara con diferencia el problema es que no es buscable esta carta si esto fuera buscable Calgara sería muchísimo mejor el problema de Calgara es que hay partidas donde no lo vas a ver y se te va a atascar porque el Calgara personaje es muy fácil de ver entre stage su puta madre y todo lo que llevas es fácil encontrarlo el problema es encontrar a este cabrón si no quieres salir no sale y probablemente lo eches en falta se nota muchísimo porque esa vida extra te da un tiempo que te da la vida el wiper que decíamos antes que lo que te hace es buscar otra vez el stage y te lo juega de gratis está súper bien este Cargara Counter 2000 además buscable todo bien con este wiper este wiper entra por 4 en el deck sin fallo y aquí empezamos con los serafins que me parecen bastante pochos don por uno buen attacking tu oponente no puede activar blocker la snake bueno 5 o 6 mil on play hasta un personaje que coste 6 o menos que no sea luffy no puede atacar el siguiente turno vale bueno es parecida a la otra ¿no? a la azul pero esto está hecho para vender es muy chula esta carta a mi ya me la han vendido el bear 3-4 mil ok si tiene el trigger pero ok el hawk 4-5 mil don por uno si tienes menos vidas que tu rival este personaje no puede ser destruido bueno perdón no es que no puede ser destruido no puede ser hecho KO en combate por por slash y gana más 2 mil de poder mucho texto nadie la va a jugar esto solo se lleva en Sampdoria y si eso es un evento mítico de 1 más 3 mil de counter y te permite jugar un upper yard y si eso no o sea estas cartas se juegan 4 copias o 3 igual dentro del deck de cargar a ver 4 a lo mejor es mucho pero yo no la juego ¿no? la lista que me pasaste no hay muchas listas que no lo llevan hombre te pones esto el tor te proteges bastante hay algunas listas que van full macaco y otras que quieren llevar un poquito de defensa ah vale hay gente lista hay gente tonta ¿no? porque lo que pasa es que mucha gente cuando te ve con pocas vidas te intenta hacer letal lo que no se esperan es que tú tengas el tor en mano dos de estos y te defiendes y luego le acabas de destrozar la cara sí no, el sentido tiene y luego están los que saben jugar que te limpiarán el campo y ya está sí, no, ahí está y cuando ya se pillen el puntillo al deck pues no va a colar luego el bazooka que es como ok dos más cuatro mil de estos eventos clásicos que hay ochenta mil millones y luego te puedes añadir una carta del topo del botón de las vidas si lo haces añade un Shandorian al top de tus vidas boca arriba la cosa es que no hay tampoco nada ultra bueno que quieras añadir no es como una Higyori pero no tienes nada bueno que poner es la putada el Burnblade que trashes una carta del top de tus vidas y destruyes un personaje que coste siete prefiero la bola la bola prefiero la bola y ya entramos aquí ¿y el trigger? ¿el trigger? rápido añades una carta de la mano es la Higyori otra vez ah vale 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 y el Rayleigh el Rayleigh está bien como secreta me gusta un ocho ocho mil dos bichos a uno menos tres mil a uno menos dos mil y luego te cargas un tres mil por lo que el solo se está cargando un seis mil de poder a la nada que lo comes con un poco más de reducción como por ejemplo con Marco ya te estás cargando un ocho mil esta carta en el Marco pegadura no me parece mala tampoco me parece algo que vaya a romper el juego eso está muy bien o sea que se lo das hasta el final del turno de tu oponente si no es muy buena pero no me parece que rompa el juego completo es buena es muy buena es muy buena es un ocho o sea es como con nota yo le pondría un ocho lo que cuesta me parece bastante buena y me hace gracia que se jugaba hasta en el lado RP había locos que la usaban en el lado RP me parecía de estar fumado pero con lo que podría llegar a romper con esa vergüenza pero con la Black María Rayleigh me parece una muy buena carta de las secretas me parece de lo mejorcito obviamente no es lo mejor pero está ahí hay más secretas si hay dos por expansión siempre es que ni me entero de eso la manga ah que va a ser la manga yo la veo pochilla me deja un poco y si abre otra ojalá Dios te escuche jefe a la orden jefe de equipo a ver a ver la siguiente hostia vale si esto el mierdón bueno a ver para mí es mierdón si si no la cosa es mierdón lee lo que hace que luego quiero comentar una cosa de esta carta coste 10 12.000 de poder buen attacking don menos 10 cao a todos los personajes del rival te curas una vida y le traseas una vida al rival el problema es el buen attacking y que tengas 10 dones para jugar esto y que no te maten luego de vuelta a ver que si juego negro si fuera un play si fuera un play si esta mierda fuera un play os compro que está rotísimo pero y no es mejor que no sea un play porque te permite o sea el 2 menos 10 entiendo que en tu turno ah vale porque cao a todos los caracteres que no sea esto vaya mierdón incluso tu tu campo claro claro incluso tu campo si fuera de enemigo aún pues claro si también tu campo tienes que jugar de que colores tiene esto lila solo no es morado a ver yo yo creo que es mala te puedes rampear a 1 con Onigashima y el turno siguiente con 3 metes Black Maria y te rampeas pero que pasa la gente está suponiendo ya mucho y hay gente que decía no pero bajas en Mamakaido luego bajas tú un sabo negro en un morado negro te proteges tu mesa y lo explotas y yo ya el problema es que cuando llegas a 10 dones la partida ya está avanzada ya tengo cosas en el campo si tú en tu turno me lo gastas en bajarme esto y no haces una puta mierda te voy a partir la cara se puede bajar como o sea entiendo que si los decks morados van a tener tanta facilidad para llegar a los 10 dones bien es una carta que puedes bajar y no usar el efecto hasta que no te haga falta porque ya me explicarás tú o sea si has bajado esta carta un turno antes de lo que tocaba ya me explicarás como el otro con 7-8 dones te puede limpiar esto cómodamente cómodamente no digo que no se pueda limpiar que si un luchi quiere hacer i6 ice age luchi de mano pues felicidades menos 3 en mano y te parto la cara a base de buscadores pero que no hay ningún deck que se pueda sacar esto cómodamente en turnos en turnos prontos entonces claro si lo usas como un 10-12 mil y en el momento que tengas que usar la habilidad porque el otro te ha limpiado los 4 bichos que hay en mesa la usas pero claro lo que os digo es que tienes que hacer 2-10 es que si haces 2-10 no haces nada ese turno porque no puedes bajar carácter tienes que jugar con eventos no haces nada ni el siguiente ni el siguiente ni el siguiente claro escúchame escúchame que a mí me hicieron una jugada el otro día que me dejó el culo roto me juegan esto paso turno hago mi turno tampoco hice gran cosa recupera turno me juegan Plagmaría Sabo me pegan si vale si tienes todo perfecto y llegas bien tienes que tenerlo todo perfecto pero la cara de bobo que se me quedó pero también te digo tú bajas esto y dices vale el turno siguiente hago eso yo te hago rosinante te pego con tus mil bichos y dejo todo girado no sé a ver si luego creo que además gané la propia partida pero combos hay habrá que ver a futuro red rock si no el negro y el azul se la ventilan y el amarillo hasta cierto punto pues ok me parece estupendo hagadme esto con él ya a ver qué hago espero que veáis bola bola bueno bola y luego te respondo con un eis o si no le plantas un par de sirajosis y la tienes en mano y como vale hables cao me cubro dos mil si esa es otra esa es otra va a ser un poco raro a mi yo creo que está floja las cartas de coste 10 que no hacen nada potente cuando entran me parecen una mierda 10 dones por la esperanza de que sobreviva para luego hacer lo que haga en el siguiente turno es simplemente malo pero bueno ya hemos visto un poco la lista de cartitas que tenemos luego ya se van a artes alternativos boni mandala y su puta madre que nos la pelan la tachigi es bonita a ti te la pelará yo quiero esa tachigi pues si le sale a versus que te la de a ti si como abro tantos sobres ya ya estaría mandalas y su puta madre ok pues nada que os ha parecido un poco el set sobre todo a ti y que eres el que más lo ha visto así de nuevo a ver la verdad que sin sin más o sea sabiendo más o menos ahora cuando hagamos el vídeo de la de la tier list ya veremos que prácticamente dope 8 así nuevo o sea hay algunas cartitas como ahora en pantalla la boni que entran bien refuerzan dex que ya son meta como en él este tipo de dex amarillos el calgara se puede meter pero también un poco un poco así como velo betty así estas expansiones que sí que vas a reventar cabezas pero que no te vas a hacer un 10-0 en un regional o sí pero no es lo común y luego eso que los decks que vamos a ver que van a seguir estando en el top se aprovechan de una dos cartitas de de la expansión y ya está las otras cartas buenas no no están aquí las dos secretas son un poco me sin más a de raíz no es mala si no es mala pero no es por ejemplo no es como el zorro o sea no es una carta que te va a ganar un game el zorro en OP6 el zorro secreto de OP6 el ace lo llevan porque te ganan el ace el ace y el sabo se han estado jugando 0-7 el sabo se dejó de llevar en algún momento pero el ace ha jugado en todos los decks amarillos entonces no sé hay habrá que verlo y por la parte de los líderes no sé cada cuánto sacan una expansión meme pero parecía que esta es la que toca porque no hay ninguno que digas wow esto va a ser la hostia el marco por la habilidad que puede llegar a tener los demás son Calgara cerrado a su arquetipo Chopper cerrado a su arquetipo Carrot cerrado a su arquetipo Carrot cerrado a su arquetipo mi primo King le falta algo le falta le falta bastante sí le falta alguna cosita el marco como mucho quizás con buenas cartas se puede hacer algo y así la mejor carta que hemos visto creo que ha sido el Jack todas las demás más o menos o sea son como cartas que dices ah es buena pero es que ya hay una mejor es lo que estamos viendo o sea la Carrot me parece buena pero voy a querer siempre jugar el Cavendish antes no sé todo este tipo de cartas que es como que te quedan con el sí está bien pero está bien pero entonces lo típico de siempre un par de incorporaciones a cada deck meta con las cartas nuevas que han salido y ya está sí me parece un poco que a mí al menos OP8 me da la sensación de que es como un OP7.5 sí a ver es que va a seguir siendo un poco lo mismo o sea no hay ningún no hay ningún líder de aquí que pueda definir meta ni pueda influir en el meta OP9 es otra cosa sí OP9 es otra cosa pero aquí es básicamente le damos el Jack al negro para reforzar un poco al Luchi con lo cual el Black Yellow Luffy va a seguir siendo bueno pero ahora el Luchi tiene quizás un poco más de chance entonces si esos decks son buenos pues Bonnie puede llegar a hacer algo le damos un par de cartitas bueno a Bonnie como no metas la carrot esa metes la carrot a ver si tal y poca cosa más amarillo le damos la Bonnie y o sea es típico OP de preparación para siguientes OPs sabes empezamos a sacar cartas de este arquetipo que van a ser mejores y dentro de dos OPs ya veremos si funcionan o no pero para esto la mayoría son bastante pochos a Carrot le falta le falta mucho soporte que no digo que no le hayan sacado cartas que ya más o menos van siendo decentes pero le falta la carta que defina un game como negro tiene Moria y este tipo de o como verde tiene Jodi o sea cartas eso que definan games que las cartas que tiene ahora si están bien pero bueno si no la juegas no pasa nada y el rival no lo nota si la juegas si que no tienes un finisher no tienes y bueno azul es un espectáculo lo de azul es si lo de azul es bueno así es jugando a Nami si es lo que quiere azul y rojo azul y rojo cuidado bueno pero azul ya con lo que le viene en el 8.5 mejor dejémoslo tranquilito a ver viene a un deck no a azul le viene a un deck si bueno pero como con todo todo o sea siempre se acaba aprovechando un deck es como lo que hemos dicho antes todo lo del chopper se lo va se lo va a llevar el Zoro el chopper va pobrecito se va a quedar con cara tonto porque normal chopper llorando entonces bueno sin más cartas interesantes pero si faltan quizás líderes buenos arquetipos con más refuerzo o sea Pudding y Black Maria son dos cartazas pero no creo que Morado vaya a ser lo mejor de lo mejor con lo cual pues bueno ahí están o sea lo era Lau en su momento ya no hay Lau pues los otros decks no creo que llegan a ese nivel la mamá de 9 también está guay pero sin más a ver son añadidos o sea es lo que como y creo que es un poco a lo mejor lo que puede llegar a cansar a la gente de que veamos casi 6 meses del mismo meta a ver eso pero eso es como todo o sea quien quiere ver meta ve meta y quien quiere pasárselo bien con estas cartas que están sacando se lo puede pasar muy bien o sea los decks son divertidos las cartas que han sacado son divertidas para pasártelo bien cuando digo pasármelo bien quiero decir quedar con un colega y jugar Mazos of Meta o o irte a un local de 12 personas ahí tampoco vas a tener una representación exacta del meta porque siempre habrá un par que estarán jugando Luchi, Black Yellow, Luffy lo que toque de turno y luego todos los demás no entonces pasártelo bien te lo puedes pasar bien con las cartas lo que pasa que sí que obviamente si sacan cartas tan poderosas como las que han estado sacando pues van a esos decks van a estar van a estar reinando el meta otro P más que precisamente tanto Luchi como Black Yellow, Luffy llevan el Moria de 8 que casualidad entonces eso es una carta que define games que define decks que se juega alrededor de eso que casualidad no huele un poco raro aquí en plan no como que choquecha nadie se estraga a esto que va a salir un deck por ahí que se llama Perona que también juega con el Moria o sea que al final es todo un poco lo mismo y aquí en todas las cartas que hemos visto no hay ninguna que digas hostia esto fue como Moria en su momento esta carta cuando la baje morado cuando la baje amarillo cuando la baje azul pam va a explotar la partida no es que me bajan otro Moria me sacan otro Moria voy hasta allí y les explico un par de cosas no pero no no digo Moria pero algo que lo algo que le dé o sea tú tú eres un deck negro y tienes que llevar Moria pero tú eres un deck morado y no hay una carta que tengas que llevar ahora quizás la Black Maria vale pero no es lo mismo no es lo mismo en 0.9 tienes una cosilla sí pero o ahora eres un deck negro y le vas a meter Jack a ese deck o sea le sacan cartas que es como vale montaos alrededor de estas dos perlas montaos alrededor de estas dos cartas rotas luego lo demás ya tal los otros decks o sea todo lo que hemos visto lo que hemos hablado de arquetipos es como vamos a encontrarle una carta que pueda ser buena aquí tal o sea no existe esa carta de decir si juego esto se me pone el deck de caras o le va a costar mucho contestarme entonces claro esos decks pues con lo que hemos visto no van a pasar a decks meta lo que he dicho que Bonnie coste 3 entra bien en él el Jack entra bien en los decks negros y quizás la carro te entre bien en Bonnie y chao y Calgara puede ir por allí a ver si se acelera un poco el meta a ver si cuela es la mítica de un Navelo que de repente se hace un 5-0 porque le apetece y ya está y ahí se queda así que bueno a ver la expansión tampoco parece me ha gustado seguro OP6 y OP7 yo creo que han sido mejores o van a ser mejores pero claro es lo de siempre veremos si en OP10 estas cartas le sacan un buen soporte y tal y pasan a ser la hostia así que veremos pero de momento eso parece una expansión de transición de vamos a empezar a sacar cartas de esto para ver que acaba pasando en el futuro OP4 parecía flojita también por ejemplo en su momento al menos a mí me lo pareció y ahora tiene cartones bastante interesantes es que es eso todas estas cartas o sea ahora quizás la mamá está de 9 nos parece un poco lenta mierdón no sé qué luego banda y se le va la olla saca un líder que se beneficia que flipas de esta carta y esta carta está rota a ver pero yo al menos de primeras viendo lo que sabemos en plan por así decirlo del segundo trozo porque como el primer año acabo en OP5 lo que tenemos de tal OP6, OP7 y OP9 me parecen sets muy muy buenos y OP8 es como el que flojea en el medio como el hermanito OP6 ha definido o sea decks de OP6 han definido meta decks de OP7 han definido meta y no va a haber ningún deck de OP8 que defina meta y cuando entren los de OP9 muy posiblemente decks de OP9 definan meta entonces por eso da la sensación de que es más flojo porque no va a haber ningún deck de aquí que vayamos a decir hostia el meta tiene que cambiar completamente porque mira que roto está este deck hay que jugar alrededor de ello con OP8 no pasa con OP6 y 7 si que ha pasado bueno con 6 lo estoy diciendo pero la verdad que no me acuerdo ni que líderes han salido hostia en 6 hay Moria, Perona, Yamato el propio Moria personaje vale o sea cuando salió OP6 Moria era uno de los decks más consistentes del formato se tenía que jugar en torno a ese deck Perona bueno no tenía tanta popularidad pero ahí estaba porque podía jugar el Moria de 8 la Yamato de doble attack no era top tier en el meta pero podía competir en el meta y eso y OP7 hemos tenido Bonnie Luchi Luchi son decks que entran y tal cual entran se ponen a definir el meta en OP8 no va a pasar eso no va a entrar el chopper y va a ser como hay que jugar alrededor de chopper y tal ojalá ya te digo al que un poco más le he visto así por lo que puede hacer la habilidad es Marco y tampoco creo que sea un deck que esté tan 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 roto como para definir meta y cuando digo roto no quiero decir que tenga que tener una carta que te hace hasta la cena sino que sea consistente como lo ha sido Moria en OP6 por ejemplo o lo es los decks que hay ahora en lo consistente que es el Black Yellow Luffy es complicado que decks que son nuevos lleguen a ese que curiosidad que todo es Amoria es bastante curioso bueno con otras demandas hay casualidades que pasan pero nada y tú Kio para cerrar ya no yo seré más breve porque al final todo lo que ha dicho Izzy me parece me parece que es súper correcto final es una expansión con líderes flojos algunos con potencial como el Marco a futuro la Pudding también le veo potencial y que el mejor líder con OP08 pelado sea Calgara que es el que menos soporte tiene yo creo que dice mucho y lo que sí que veo fuerte igual son algunas SRs pero que refuerzan cosas a futuro y a pasado y realmente poco más expansión de paso peor que OP07 y mucho peor que OP09 pues nada poquito más si habéis llegado hasta aquí y no estáis suscritos no sé qué coño hacéis o sea os habéis comido un podcast entero dadle al maldito botón y nada en comentarios dejándoos que os parece a vosotros también tema de la expansión y demás si os ha gustado el vídeo dadle a like activad las notificaciones para los siguientes vídeos recordad que tenéis abajo en la descripción tanto la tier list que vamos a hacer en el canal de Kio como listas que podéis llevar para OP08 para empezar a testear y demás que la subiremos en el canal de Izzy así que tenéis toda la información sus canales el link directo a los vídeos y demás abajo en la descripción así que poquito más gracias a vosotros dos por pasaros por aquí a ti por invitarnos y nos vemos en el próximo adiós chao chao o